Gloria al Señor Que haya siempre ese clamor en cada uno de nosotros Un real clamor Por aquello que nos conviene Por aquello que nos conviene Aleluya Dios los bendiga grandemente hermanos A todos los hermanos También en la condición Dios los bendiciendo Y Que podamos siempre aprovechar al máximo Con una actitud expectante siempre Nunca caiendo en el mundo donde entró Israel Hacían lo que se requería Pero no con la expectativa No con la actitud No con el entendimiento Entonces llegó a ser una tradición Una rutina Y yo detesto eso Porque la vida cristiana No es algo más en nuestra vida No Señor Es más que todas las cosas Y cada día son nuevas la misericordia de Dios Gloria al Señor Entonces de esa manera Nos reunimos Con esa expectativa Con esa expectativa y con ese deseo De ser bendecidos por Dios Por cuanto hay fe De por medio Juntándose de muchos hermanos Salvo que estemos contentos Con la condición en la que estamos Con lo que somos Cuando entra la soberbia Uno Está lleno Y ya no quiere avanzar más Y es triste esa condición Entonces Que podamos hablarle a Dios De una manera individual Tenemos posibilidad de hablarlo A la hora de cantar Sí Porque no es para estar en este cuerpo Era para Para el cuerpo de Dios Y su voluntad para nosotros Es la teofanía Y un clamor Que podamos alinearnos Con esa realidad Aleluya El libro del profeta Isaías Aleluya El libro del profeta Isaías Capítulo 55 Glorios 10.55 Dice así A todos los sedientos Venir a las aguas A los que no tienen dinero Venir Comprar y comer A los que no tienen dinero Venir Comprar y comer Venir Comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan? Y vuestro trabajo En lo que no es hacía Oídme atentamente Y comed del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Inclinad vuestro oído ¿No? Observe el énfasis de Dios Oídme atentamente Entonces comed del bien Oídme atentamente Entonces se deleitará Vuestra alma Con grosura Inclinad vuestro oído Y venid A mí Oíd y vivirá Vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno Las misericordias Firmes De Virmes A David Oramos un momento Señor Jesús Gracias por este Día También tan especial Momento Tan sagrada Reunión De corazones En los cuales Tu palabra Ha venido Ya trabajando Señor Donde cada día Nuestra actitud Está siendo Alineada Con la real actitud Nuestro pensar Nuestro deseo Todo nuestro mundo interior Está siendo Señor Edificado por ti Siendo transformado Señor Y te agradecemos Reunirnos Señor De esa manera Porque nuestra expectativa Señor Cada día Irá creciendo Irá Nuestro deseo En aumento De no solamente Tener Señor Algunas primicias Algo nada más De que la tierra Es buena Pero queremos Entrar allí Queremos Señor Tomar el lugar Que nos has asignado Tomar cada promesa Asignada para este día Porque no sabemos El mañana Hoy es nuestro día Señor Considera Cada uno de tus hijos En esta hora Esparcidos En diferentes lugares En diferentes puntos De esta tierra Y donde tu palabra Puede llegar Señor Por amor Señor A tus promesas A tu plan Escuche el clamor De cada uno De tus hijos Que te sea en realidad Despiega Señor La gran gloria De la revelación De tu palabra Hacia cada corazón Que cada uno Pueda estar Tan impactado De ti Tan impresionado Señor Que ya no haya Nada que pueda Apartarlos Señor De su mirada Hacia ti Padre De esa relación Contigo Señor Es nuestra súplica Y creemos Que en tu palabra Señor Están todos los recursos Para ello Por eso Nuestra expectativa Señor es grande Al venir a tu palabra En cada vez que podemos Cada vez que nos das Señor El privilegio de ello Gracias por esta gran oportunidad Que nos das Tenemos expectativa Señor Para entrar a tu palabra En el nombre de Jesucristo Señor Amén El Señor los bendiga Aleluya Vamos a Hablar un tema Buscar lo mejor En realidad Eso es lo que Dios Está Resultando en su palabra Y eso es algo Que Cada Está en cada corazón De cada persona Pero Bueno hay un trabajo Pues De cierto personaje Para Que Gastemos nuestro tiempo Nuestra vida Nuestra fuerza Que los días pasen Y no Pongamos El enfoque En aquello Que deberíamos Buscar realmente Ahora Esto es algo Muy tremendo Porque Como profeta Predicó también El mensaje De estas escrituras Sin dinero Y sin precio Porque Dios Está hablando Desde la esfera Del mundo De Él Y Él sabe Lo mejor Para cada uno De nosotros Por eso Al acercarnos A la Biblia Nos acercamos Con la seguridad De que no hay Nadie Nadie Ni usted mismo Que esté tan interesado En sus necesidades Ni usted mismo Ni usted mismo De usted mismo De verdad Que Que Alegría Que paz De acercarnos A alguien así Tan lleno De amor Por cada uno De nosotros Tan lleno De interés De poder Bendecir Nuestra vida Entonces De esa manera Al acercarnos A la palabra Del Señor Nuestra expectativa Se vuelve cada día Más grande Muy bien Entonces Miramos aquí Este dirán Profeta Isaías Cómo es Cómo es que viene Este clamor A todos los sedientos Venir a las aguas Observe Cómo es que Dios Dios sabe En realidad Él sabe Y eso debe Quedar claro Para nosotros A veces queda claro De una manera general O cuando estamos O cuando estamos Leendo lo vemos Ahí Pero a la hora De la actividad Diaria Se nos va Se nos va Y sin darnos cuenta Le hacemos A Jesucristo Solo alguien Que por momentos Tiene importancia Lo que dice Por momentos Podemos decir amén Y de esa manera Nuestros días pasarán Y nuestra vida Se gastará Y realmente Será un desperdicio Por cuanto Esta es la única Oportunidad que tenemos Aquí En nuestra jornada En la tierra De que nuestro Destino eterno Sea Correcto Sea un fin Glorioso Para cada persona Y si usted Vigila Dice A los sedientos Vení de las aguas Para mostrar Estas cosas Que Tiene que Primero haber Haber en la persona Sed Hambre Deseo Interés Dios no va a tratar Con alguien Que está Completamente Conforme Tranquilo Contento Satisfecho Por eso el clamor A ver Quien no está contento Quien Decía una Realidad mejor Entonces A los sedientos Por eso Jesús mismo Habló bienaventurado El que tuviera Hambre y sed Es una edad Bienaventuranza Cuando una persona Camina Con un deseo Adentro en su corazón No estoy contento Con lo que Con la vida cristiana Que yo tengo Camina adentro Con un deseo Ferviente De tener Una realidad Con Dios Cada día Más alta Porque al leer Al tener Compañerismo Con la palabra Dios Nos muestra La realidad Del cristianismo Y Si uno es sincero Uno va a entender Que necesita Más Entonces Los sedientos Venid a las aguas Y a los que no Tienen dinero Venid Comprad y comer Venid Comprad sin dinero Y sin precio Vino y le he hecho Ahora Dios sabía Más que nosotros Hoy Más que lo que Nosotros hoy Sabemos de este mundo Dios lo sabía Antes De que esto tome lugar Dios sabía Que íbamos a entrar A un mundo Donde iba a ser Completamente Dependiente del dinero Iba a ser Un mundo Completamente Dependiente del dinero Que el que no tiene dinero No puede hacer nada Y Dios Mostrando en ese Un mensaje Enviando su palabra Para este día Dice Aquí el problema No es dinero El único problema Es que No haya hambre No haya sed Porque si hay hambre Si hay sed Y si hay deseo De obtener Puede venir y comprar Sin dinero Sin precio Y es Dios Invitando Ven y compra Ahora Es un lenguaje Un poco Bueno Cualquiera podría decir ¿Cómo vas a comprar Sin dinero y sin precio? Mejor sería bueno Están regalando ¿No? Anda que te regalen Pero Dios Venir y comprar No hay precio Y no se requiere dinero Pero ven y compra ¿Cómo así? ¿Sí? Porque si hay Si hay un Si hay un precio Pero es diferente Al que estamos Acostumbrados aquí Es diferente Nos damos cuenta Cuando Dios Deó a Israel Una tierra Una promesa Le dio ahí a Canaán Les dijo Que él les da Su herencia No van a pagar Nada por ello Que la tomen Pero había un precio ¿Cuál era el precio? Pelear Liberar su tierra Ellos y ustedes Ahora escuchen Ellos y ustedes Peleen Pero Ellos se miraban Su capacidad Y se daban cuenta Que no podían hacerlo ¿Sí? Pero si ellos Decidían pelear Porque Dios No nos está enviando Algo que no podemos Si él los enviaba Es porque ha provisto ¿Sí? Cuando la gente Decida esa actitud En el mundo invisible Cuando la gente Decida Voy a pelear En el mundo invisible Y va a ser canalizado El poder de Dios Para ellos Para no ser derrotados Porque Dios No va a enviar nunca A alguien a ser derrotado Es una de las cosas Que tenemos que mirar Entonces Si hay un precio Que pagar Pero no es Como aquí estamos Acostumbrados ¿Sí? A entender las cosas Pero si lo examinamos De una manera Con lo natural Nos damos cuenta Que sí ¿Ve? Usted puede ir allá Al río Bueno ¿Cuál es el precio? Ir Tirar el anzuelo Sacar el pez Luego traerlo ¿Sí? Porque Dios Lo colocó ahí Pero hay algo Que nosotros Debemos hacer El problema Es Que Desde pequeños Hemos sido Satanás sabe Y sabía Que había la posibilidad Para que cada persona Un día se encuentre Con Dios Entonces Él trabajó De tal manera Para que cuando Dios Se encuentre con la persona No tenga efecto El mensaje Que Dios Le va a traer a la persona Para que Tome lugar Tome lugar Una búsqueda De las cosas Que están dentro De la persona Porque dentro De la persona Está allá Colocadas esas cosas Que él busca Lo mejor Para él Él quiere Lo mejor Si le proponen Bueno Hay trabajo Acá pagan 10 dólares Hay a 15 Hay a 20 ¿Sí? Acá tantas horas Y él empieza a analizar Lo que más le conviene Allá pagan 50 Hay a 100 Pero se requiere Esto y esto Y él empieza a analizar La mejor posibilidad Para él Y busca lo mejor No es déjenme a mí Con un dólar Nada más Si no es sincero No es así la persona Por eso Debiéramos nosotros Dijo Jesús Que por cuanto Ellos Habían Se habían convertido En creyentes Llenos de hipocresía Es porque Hablaban maravillosas cosas De los profetas Adornaban sus sepulcros Pero Solamente Era algo histórico No traían la realidad Para ellos De lo que vivió Ese profeta Es la misma cosa Que habla con nosotros Nosotros podemos hablar De los logros Y la Biblia Y eso es la Biblia Los logros Que encontraron Los recursos Que encontraron Creyentes Que hoy sabemos Que eran el tipo Eran la sombra Y la realidad Definitivamente Es más gloriosa Porque todos Eran la sombra De Jesucristo La realidad De David con Jesús Es muy diferente La realidad De Salomón con Jesús La realidad De Jeremías con Jesús Y de Isaías con Jesús De verdad Jesús superó a todo Era una realidad Muy sublime Pero ellos Eran la sombra El tipo Un reflejo del Mesías Es lo mismo Para con nosotros Cuando viene el mensaje Y nos muestra Que cada tipo Era un tipo Era una sombra Aquí la realidad Somos llamados A una realidad Más gloriosa Más sublime Pero el punto es Que ha sido bombardeado Completamente Al hombre Que busque Si lo mejor Pero no en Dios Si no Usar a Dios Para hallar lo mejor En la esfera En la esfera Del mundo En el que vivimos En la esfera De la economía En la que estamos En la esfera Del cuerpo En la esfera De la vida Que conocemos Pero Dios Nos llama A otro mundo Donde El dinero No es indispensable Para comprar Es otro mundo El de Él Y nos muestra Que ahí Está realmente El verdadero éxito Porque dice Comprar sin dinero Y sin precio Vino, leche Y luego dice ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan? ¿Se da cuenta? Dice Si trabajan Obtienen Pero están gastando En lo que realmente No es pan Y vuestro trabajo Ahora no está hablando De ociosos Hablando de gente Que si trabaja Que si se esfuerza Que si obtiene Grandes ganancias Pero dice Gastan vuestro trabajo En lo que no es hacía Porque mucha gente Obtiene recursos Trabaja Obtiene recursos Y empieza a gastarlo ¿En qué? Unos en deportes Si En política En distracciones En tantas cosas Allá afuera Pero en el mundo De la fe Muchos lo gastan En una vida de iglesia En retiros Llamados espirituales Si Y en tantas cosas Entonces Dios dice El problema de la gente Es que cuando Ese hambre viene Cuando ese deseo Viene y vendría Habría un trabajo Del enemigo Por enfocarlo Solamente en esta esfera Pero Dios Soltó su palabra A donde deberíamos Estar enfocados En una realidad Sobrenatural En el mundo de él ¿Por qué cree Que tiene éxito La religión? La doctrina errada ¿Usted ve el éxito De la doctrina errada? La que rechazó A Dios Y su mensaje ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Los templos que tienen? ¿Se da cuenta Los millones que corren En lo natural? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente Tiene hambre en esta hora La gente quiere Lo mejor para ellos Eso ya está Colocado Hay un hambre Hay una sed ¿Sí? ¿Pero qué es? Satanás no puede Apagar esa sed Satanás no puede Apagar ese deseo Entonces les hace La propuesta Como en los días De Absalón La gente tenía Un deseo De solucionar Su problema Y se iba a dar A mí Pero Absalón Les hacía una propuesta Que ya no lleguen allá Que se queden aquí Y que él se va a encargar De hacer los trámites Para solucionar su problema ¿Sí? Y la gente Aceptaba No llegar al objetivo final Sino hasta acá ¿Se da cuenta? Mucha gente Busca al Señor Y cuando se encuentra Observe Observe Estas cosas Este hambre Este deseo Este deseo De lo mejor Ya está en la persona Porque dice Este es un tiempo Donde habrá Hambrientos Donde habrá sedientos Donde habrá gente Con deseo Cuando llegue esa hora Dice Este es el mensaje Que debe salir Para ellos Y Satanás sabe Que no lo puede evitar Porque eso Dios produce El querer Y el hacer Entonces la religión Dice Si Dios quiere bendecirte Y eso es lo que ellos desean ¿Se da cuenta Que está enfocada La predicación Denominacional? Dios quiere bendecirte Dios quiere sanarte Dios quiere prosperarte Dios quiere arreglar tu hogar Dios quiere bendecir tu familia Dios quiere bendecir tu trabajo Dios quiere bendecir tu siembra Dios quiere bendecir tu granja Dios quiere bendecir Sí, sí, sí Yo quiero Sí, ¿qué hago? Hay que comprar Sí ¿Qué hago? Pacta con Dios Da tanto de dinero No puedes acercarte Con la mano vacía Y la gente va Y si tienen su cosecha Gastan ahí Gastan en esa religión Gastan en esa propuesta Su vida Su tiempo Su economía Millones Cada día De gente buscando lo mejor Porque hay un hambre Hay un deseo Entonces Hay asociaciones Llamadas cristianas De los hombres de negocio De los hombres de policía De los hombres De la política De los hombres De todo Y conferencias Para hombres de negocio cristiano Conferencias para políticos Conferencias para líderes A todos se dice Quieres ser un mejor líder Dios quiere hacerte un líder Dios quiere hacerte Que puedas Tener éxito Y conferencias Multitudinarias Oh Dios quiere ungirte Pero hay Hay una forma De hacerlo Pacta con Dios No se puede apagar La sed La denominación Que recibió una unción Los líderes denominacionales Recibieron una unción ¿Se dan cuenta? Y entendieron eso No se puede apagar ¿Pero qué es? Entonces le enfocaron En algo que beneficia Solamente la espera Del mundo del hombre Y en esa hora Dios muestra Que el éxito del cristiano Esa sed Debería ser enfocada En el mundo de Dios Debería ser enfocada En el mundo de Dios ¿Se dan cuenta? Que cuando enfocaron Todo en el mundo de Solomón Se hicieron un gran En el mundo de Absalón Hicieron un gran movimiento En el mundo de Absalón Llegaron a ser Un gran ejército Llegaron a sacudir El reino de David Llegaron a elevarse En poder Si llegaron a tener éxito Cuando de pronto ¿Dónde terminaron? Es lo mismo hoy Si les va bien Porque tienen hambre de eso Pero no entienden Esa hambre Cómo debe ser Canalizado Cómo debe ser dirigido Cómo debe ser liderado ¿Se dan cuenta? El profeta dice Que en esos días Donde él estaba predicando Todas las revistas Sacaban y decían Necesitamos un profeta Clamen, oren, ayunen Que venga un profeta El profeta dice Es la unción que está Y ellos claman por eso Ay Dios le bendiga Hermano Branjan Mire Mire aquí A ore hermano A ore que venga un profeta Hermano Branjan Ahí estaba elendo Los vieron No ¿Por qué? Porque no se interesaron Cada vez que viene Un deseo Cada vez que viene Un hambre Dijo Va a venir un deseo De que ustedes Un día desearán Rey Pero en esa hora Tengan cuidado Porque habrá propuestas Que se equivoquen En ello Pero Dios dio Las claves Como eso Va a tomar lugar ¿Qué rey deben escoger? Y las características Y todo lo que debe ser Ese rey Lo mismo Este mensaje Es cuando La gente Tendrá hambre Tendrá deseo Buscarán lo mejor Ahora Ahora En esta hora Cuando usted Encuentre gente Conformista No yo aquí Aquí me quedo Hay gente Tan perdedora En su realidad No Dios Yo nací Católico Ahí me quedo Mi papá Mi abuelo Y todos eran así Yo nací Pentecostal Yo nací Bautista Yo nací Otros dicen Nací En este mensaje No importa Así es cerrado Ya no importa Dios me trajo aquí Dios me trajo Le echan la culpa a Dios Dios nos ha traído Su palabra Aquí hemos entrado A esta tierra Por causa de que Adán cedió Pero ha venido Jesucristo Para darnos una opción De salida Y nos ha traído Su palabra Para liberarnos De la condición En la que estamos Por lo tanto Usted debe caminar Cuando alguien Se encuentra Con la palabra De Dios Lo único que Satanás Puede lograr Es que el creyente No esté buscando Lo mejor Nada más Apagar eso Entonces usted Lo encontrará Que pasa años Y años Y él sigue En esa misma condición Frustrado ¿Por qué se frustra El creyente? ¿Por qué se desanima? ¿Se da cuenta Que el denominador No se desanima? ¿Se da cuenta Que empezaron Iglesitas o predicadores Veo usted Con templos pequeños O con cuatro o cinco creyentes? No Dijeron Discipulado Células familiares Y ganar almas Y se da cuenta Que hoy son miles No se han detenido ¿Qué pasó Con el mensaje? ¿Sí? Es un trabajo Muy sobrenatural Para apagar Ese deseo ¿Cómo? Enfocándolo Solamente en lo natural Para que usted No venga a buscar En el mundo de Dios Escucha esta cosa Para que usted No venga a buscar En el mundo de Dios Lo mejor Para que usted No venga a buscar En el mundo de Dios Lo mejor Solamente buscando En lo natural Pero se da cuenta Que la denominación No han apagado Ese deseo No lo han apagado No han dicho Dios si quiere bendecirte Dios quiere cambiarte Dios quiere transformarte Solamente que lo desviaron Hacia otro objetivo Dios quiere prosperarte Dios quiere ungirte Dios quiere usarte Dios quiere hacerte Un gran líder Dios quiere llevarte A la presidencia Dios quiere Y le hacen Ven aquí Aquí hay una unción Y todo por el estilo Dios quiere hacer eso Y la gente desea Y la gente avanza ¿Qué clase de cremida Cristiano usted desea? Esta es la hora Donde Dios Ha soltado un hambre Porque primero Dios Suelta el querer Y el hacer Y en esta hora Debemos vigilar Hermano queremos lo mejor Pero como viene Lo mejor para nosotros Por eso veníamos hablando Estas cosas Como Dios y su pueblo Era una conexión No podíamos Separar esas cosas Porque Dios Y su pueblo Ese era el entendimiento Que debe bajar al corazón Allí Ese entendimiento Se da cuenta Que lo sacó a Ruth De la condición En la que estaba Ruth buscó lo mejor Y obtuvo lo mejor Porque lo que buscas Hayas Pero ellas Ellos lo hacían Por inspiración No entendía Lo que estaba haciendo Por inspiración A inspiración Venía Y decidían Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Pero hoy Pero hoy es por revelación Hoy La palabra de Dios Revela Y nos muestra Lo mejor Y lo mejor Es diferente A lo que el mundo hace Se da cuenta Entonces dice ¿Por qué dejan su dinero? ¿Por qué? Si vendes carros Deja aquí Dinero O deja un carro Y vas a ver Como tu negocio De carros ¿Sí? O tu negocio De bicicleta Están buscando lo mejor Pero lo buscan En las cosas de esta tierra ¿Por qué? Líderes Ungidos Por el infierno Les enfocaron solamente En las cosas de esta tierra Para que idolatren el dinero Pero aquí Dios nos llama A otra economía Dice Aquí no hay dinero De promedio Es un mundo más grande Que el mundo del dinero ¿Se da cuenta? Es un mundo más alto Que es Si Ven y compra Pero sin dinero Y sin precio ¿Qué es? Está en el ser humano Esas cosas De buscar lo mejor Solamente hay que saber Donde ¿Cómo? Es ahí donde encaja Completamente diferente A este mundo Es cosas de Dios ¿Se da cuenta? Cuando entendemos Y lucharon Aquellos guerreros gentiles Buscaron lo mejor Podían quedarse con Saúl Y ser soldados de Saúl Y podían pelear por Saúl Pero se daban cuenta No, no, no Con Saúl No es lo mejor Para lo que nos conviene Y dijeron Lo mejor está allá Donde no parecía Lo mismo hoy Para usted Lo mejor está Donde no parece Nadie más lo verá Pero águilas Por eso Dios Para este día Envió Unción de águila Porque podrán mirar Que Lot Lo está buscando Desde la esfera De su ver De su entender ¿Por qué fue? ¿Por qué fue allá? Buscaba No Allá puedo ganar más Puedo darle una mejor casa A mi esposa A mis hijos Y se fue a Sodoma Y se fue a Sodoma Buscándolo mejor Justo antes De que el mundo Se haya quemado ¿Por qué se movió? ¿Por lo peor? No Ahora escuche Se movió Por verse mundano Lot No señor Porque la Biblia Da testimonio Y dice Que le afligía A su alma Justa Pero él buscaba Una realidad mejor Para su gente Él buscaba Una realidad mejor Para su gente Pero lo buscó De la manera equivocada Y mucha gente Si busca lo mejor Pero se requiere En esta hora El entendimiento De donde está Lo mejor Y que es lo mejor Y como Operarlo Y es ahí donde La Biblia Y el mensaje Encaja en su Instrucción Y Abraham también Buscaba lo mejor Abraham no decía Aquí lo voy a torturar A Sara Y acá En el desierto Acá Que la pase mal Al final Que ya Si muere Sara No importa No, él no era malo Con Sara La amaba de verdad Por eso la mantuvo Lejos de Sodoma Porque Abraham miraba Lot miraba Mira Que negocio Puedo ganar mil dólares Diario allá Si hago este negocio Y si hago lo otro Y si hago lo otro Mi familia La va a pasar bien No puedo comprar Un carro Para cada uno Si Buen deseo Se da cuenta Que el deseo No estaba mal Porque la Biblia Da testimonio Que su alma Era justa Y él no disfrutaba Con las cosas que hacía El único problema Que son pecaminosos Y todo por el estilo Bueno Pero yo me mantengo En la atmósfera No hay problema Buscaba lo mejor Pero se da cuenta A donde lo llevó A donde lo llevó A su esposa A donde lo llevó A sus hijas Abraham En cambio Dice el profeta Él empezó a mirar Por la palabra Él empezó a mirar Por la visión Y él empezó a mirar No está en Sodoma Lo mejor Cuando miró Lo mejor A ver venemos más allá Dice que él empezó A mirar el fuego Que venía Le dijo Vale que me mantenga lejos Quiero lo mejor Para mi familia Al final No tuvo Sara Un cuerpo joven Más que un vestido De moda Más que tal vez Un paseo Sí De turístico Lo que sea Una comida allá En esos restaurantes Sodoma Más Un cuerpo joven Una vez más Podía ser madre ahora De ese hijo prometido Pero que era Habrán El águila de Dios Captó Lo que venía adelante Y buscó lo mejor Para su familia ¿Se da cuenta? Entonces Es aquí Ahora Donde nosotros Encontramos Que hay en el corazón De usted Está eso Y la palabra de Dios No viene a opacar Esas cosas No Ningún La palabra de Dios No es conformista Dios viene aquí Y dice Salgan del conformismo Con una unción Con Mira Si Satanás No puede desviarlo Al mundo religioso Al mundo denominacional Él entonces Va a buscar A pagar Mantener Aquietar Esa hambre Y esa sed De buscar lo mejor Para uno Entonces Cuando encontramos aquí Dice Comprar sin dinero Y sin precio ¿Por qué gastáis El dinero En lo que nos pán Y vuestro trabajo En lo que nos hacía? Oídme atentamente Y comed el bien Se deleitará Vuestra alma con grosura Y se están gastando En lo que no Sacia Se da cuenta Que la gente Ciertamente Es prosperado Ahí en lo natural Ahí en el mundo religioso Ciertamente Les va bien En el trabajo Les va bien En el negocio Les va bien En el matrimonio Pero siguen vacíos Siguen vacíos Pero están gastando Su vida Están gastando Su dinero Están gastando Su tiempo Están buscando Lo mejor Pero no Les llena Es que hace esto Es que ora Es que hay una Es que da más dinero Es que da lo otro Y se están lucrando Porque hay un deseo De la gente En esta hora Y eso no va a pagarse Y Dios dice Que no va a pagarse Más bien envió Instrucción En esa hora De cómo Enfocar nuestro deseo De cómo enfocar Nuestra hambre De cómo Se va a hacer Esa necesidad Que viene de Dios Ha sido activada Por Dios Porque usted puede ver En el resto de la Biblia En el mismo apocalipsis El que tuviera hambre El que tuviera sed ¿Se da cuenta? Entonces En esta hora Usted vigila Si se le apagó La hambre Está todo conforme Tranquilo En el mundo De Dios Algo pasa Porque no puede No podemos quedarnos Tranquilos Algo tiene que cambiar Día a día Algo más Un paso más Queremos dar Pero Y Dios En ese día Nos propone Y nos dice Yo Dios El más interesado De que nos vaya bien En esa hora Es Dios 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 Es el que llama En realidad A eso Pero El entendimiento Que le enfoca Es el correcto Entonces dice En esa hora ¿Por qué gastáis El dinero ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hacen? Vuestro trabajo Dicen lo que nos hace ¿Por qué lo hacen? Algo les falta Oír atentamente A él Le han oído De una manera general Si porque le dicen Mira acá Acabe ¿Ves? ¿Ves? Abraham tuvo que hacer Pacto con Dios Y cada uno Y así es que Haz también tú lo mismo De una manera general No han oído atentamente Las claves Para saciar ese hambre Y esa sed ¿Sabe qué? Puede que les vaya bien En lo natural Pero al final de su jornada Hermano No han tenido relación Con Dios Ni siquiera en la espera Del bautismo En el nombre de Jesucristo Como debe ser ¿Se da cuenta Cuán triste es Que una persona Haya tenido Y haya tenido Grandes negocios Y haya tenido Grandes ganancias Y haya tenido Una buena religión Y haya tenido Todas las comodidades En esta tierra Y que al final Se vaya tan pobre En su relación con Dios Que ni el bautismo De la manera correcta Lo tenga ¿Se da cuenta Que hay mucha gente Dice Sí, sí Yo no soy el nombre De Jesucristo Pero ¿Se da cuenta Que es tremendo Se bautizan por ladrón Por borracho Por adultero Por pecador en el mundo Lo que sea No por haber Crucificado a Jesucristo Hasta así de simple Está escrito en la Biblia Por eso es que no entran A la ciudad de refugio Porque la ciudad de refugio Sobre el rapa un homicida Y ahí es donde la muerte No entra A ver a la ciudad de refugio ¿Quién va a entrar A tocárselo? Dice ¿Por qué tengo problemas Por acá, por allá? Entonces, dice ¿Por qué gastan De esa manera? Oídme atentamente Y comé del bien ¿Se da cuenta? ¿Cómo disfrutaremos? ¿Cómo vendrá Lo mejor para nosotros Que le prestemos Atención A las verdades De la palabra de Dios De una manera Muy atenta Un oído muy fino Y eso Nos llevará A la realidad Donde nuestra Nuestra sed Sí recibirá Su respuesta Nuestra hambre Sí recibirá También su respuesta ¿Se da cuenta Que es la palabra? La voz de Dios Es su palabra Pero atentamente ¿Sí? Y es ahí Donde la gente Ha sido privada Por sus líderes ¿Por qué? ¿Por qué creen Que están contentos Con ellos? ¿Por qué están contentos? Porque le hacen La propuesta Dios te va a cambiar Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Y Dios esto ¿Ve? Y solo da ofrenda Y luego te vas al cielo No, ni siquiera Les predican Ni siquiera moral Ni siquiera santidad Nada ¿Por qué? Porque esta es la hora Donde hay un hambre Hay una sed De que cada persona Está buscando lo mejor Está esa Eso está suelto En toda la tierra Entonces mucha gente Lo capta Y van y dice No, yo quiero buscar al Señor Quiero cambiar mi vida Y se va Y a la primera iglesia Y ahí aparecen demonios Mira, entra esta Entra esta Entra, escucha esto Escucha esto Y cuando escucha ¿Ve? Tal vez tú tienes un deseo Tal vez no estás contento Tal vez tienes un proyecto Tal vez tienes planes Tal vez quieres invertir Tal vez quieres esto Y Dios quiere ungirte Para eso Pasa aquí Si, si, si Yo quiero hacer eso Pasa aquí Y empiezan a ungirlo Con esas Donde su visión Se opaca como Lot Y empiezan a ir A la prosperidad De Sodoma Claro que prosperó Lot ¿Acaso no dice El profeta Cuando miraba a Sara Bueno estaba tranquila Hasta que venía A visitarlo La señora Lot Y cuando lo veía Con esos vestidos Pues hermano ¿Eh? Sara se entraba En celo Como Y le botaba Las ollas a Abraham Y que me amas Que mal marido Pero Abraham sabía Lo que estaba haciendo Porque era el águila Un águila El padre de la fe Y después seguro Sara Gracias Abraham Gracias Ahora tengo cuerpo nuevo Mira la señora Lot ¿De qué valió Sus vestidos caros? ¿De qué valió Su mundo de Sodoma? Sus grandes paseos Sus grandes limusinas Sus grandes Bueno Marcas de carro Que puede haber tenido ¿Se da cuenta Que en esa hora Marcaba la diferencia De saber Cómo Ser liderados En el hambre Y en el deseo De buscar lo mejor ¿Sí? Cada uno Buscaba esas cosas Entonces el problema Era Falta de oír Abraham oyó Atentamente a Dios Abraham oyó También o escuchó Lot a Dios También oyó Pero no atentamente Por eso que se desvió Su visión Pero cuando oyes Atentamente Comed el bien Y se deleitará Escucha esto No vuestra carne solamente Vuestra alma ¿Dónde en esta hora Debemos la real prosperidad En esta hora? El real cambio En esta hora ¿Cómo empieza? Primero empieza En la esfera del alma Hermano ¿Sabe por qué? Porque si su esfera De su alma No es despertado Al liderazgo De la palabra de Dios Una vez que usted Recibe dinero Va a entrar al mundo De Sodoma Va a entrar a dar gusto A sus vanidades ¿Sí? Va a dejarse dominar De todas esas cosas ¿Ves? A veces uno Acepta corrección Bueno ¿Ve? ¿Por qué? ¿Se da cuenta que No estamos diseñados Para liderar Para gobernar nuestra vida? ¿Se da cuenta que Cada político Entra con un buen deseo De gobernar bien? Y cuando aparece Cuando llega A la presidencia Cuando llega A la alcaldía Llega ¿Se da cuenta Que no puede vencer Las tentaciones Y las avaricias Y las propuestas Indecentes De la economía Y de todo No importa Y se arriesgan Que al final Aunque les hagan juicio Aunque les digan ladrón Y todo por el estilo Oh dijo el profeta He tenido amigos Muy buenos Que entraron Y salieron Delincuentes De ahí ¿Por qué? Una persona No está diseñada Para tener éxito Con Dios Si usted Por eso Dios dice En esa hora En esa hora Donde Dios Va a traer Bendición Donde Dios Va a traer Una gloriosa realidad Para cada creyente Pero Primero La persona debe entender Voy a corregir mi alma Piénselo Si un joven No corrige No arregla primero Su relación con Dios En su alma ¿Qué cree que va a pasar? ¿Usted cree que va Va a Poder Vencer La propuesta De Satanás De enfocar su corazón Correctamente Conforme a la voluntad De Dios No va a poder Satanás va a ganarlo Si Satanás va a venir Con su propuesta Satanás va a adelantarse Como a Salón Si No va a poder vencer Esas propuestas Una jovencita No va a poder vencer ¿Por qué? Él quiere que la vaya bien Él quiere una buena esposa Ella quiere un buen esposo Quiere una buena casa Quiere un buen trabajo Quiere 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 uno mejor Quiere que le vaya bien Pero si su alma No está correcta Terminará Solamente enfocado Y viendo con su vista Y entendiendo Con su entendimiento humano Terminará como Lot Pero cuando su alma Es sanada Usted entenderá Tal vez este muchacho Tiene mucho dinero Si Tal vez este muchacho Se ve saludable Fuerte Tal vez se ve Pero si no ama A él La palabra de Dios Yo sé que no es un Fue otro para mí Ella debe entender eso ¿Por qué? Hoy lo puedo ver en la iglesia Hoy lo puedo ver Porque está en la atmósfera Tal vez Pero si su alma No es saludable Será derrotado Tal vez esta jovencita Lo puedo ver Oh Sí En la iglesia Todo portándose bien Tal vez cantando Tal vez todo bien Hermano Pero si su alma No Es Dios El Señor De su alma Su alma No tiene como líder A la palabra de Dios Su realidad de ella Será diferente Más tarde Entonces Entonces el verdadero creyente Va a buscar lo mejor Pero En la esfera Del mundo de Dios Los ojos engañan ¿Sí? Es lo mismo Un predicador puede mirar Oye mira acá Acá hay gente Claro no aman tanto La palabra Pero Son 50 Son 80 Son 100 Creo que acá la paso mejor Porque allá nada más Son como 3 y 4 Pero Ay Nada más Pero ¿Qué hago con 3 y 4? Mejor voy con 80 acá Parece Parece lo mejor Hermano Pero quédate Aunque sea con uno Llame la palabra de Dios Eso es lo mejor ¿Sabe por qué? Lo demás Mire como terminó Como terminó Lot ¿Sí? Como terminó Saúl ¿Se da cuenta La condición Cuando escogieron Ir por David Hoy dijeron No vamos a tener No somos muchos soldados allá Acá con Saúl Lo tenemos todos Somos dueños de todo Israel Parecía que eso Era indestructible ¿Se da cuenta Que después de un tiempo Todo cambió? Después de un tiempo Hoy sí Somos generales Cuando David vino ¿Qué eres? Nada ¿Se da cuenta? Esa es la realidad Que tomó lugar allá ¿Sí? A ver Vamos general Cuando dijeron David Ahora Viene a tomar el trono Se acabó todo Se acabó todo ¿Acaso usted no sabe Que Dios va a tomar El control de todo? ¿Acaso no estamos ya En la antesala De eso? Es el entendimiento Que debe haber En nosotros En esta hora Debemos saber Donde está lo mejor Hemos águilas de Dios Para saber Donde está lo mejor En nuestro canto En nuestra música En nuestro compañerismo Tenemos que saber Donde está lo mejor Que nos conviene Solo hay algo Que va a salir victorioso Tal vez parecía No había lógica Quedarse ¿Qué les pasó? Dejaron todo Por ahí se contaba Claro Son 11 locos Por ahí que se fueron Allá Mira han dejado todo Toda su riqueza Todo Es que despertaron A tiempo Y se dieron cuenta Esto va a acabarse Esto va a desmoronarse ¿Acaso no predicaron Un mensaje? El mundo Cayéndose a pedazos Todo va a desmoronarse Que no ha sido Piénselo Que no ha sido Edificado Que no ha sido Toda hambre Toda sed Que no ha sido saciada Por las cosas correctas Se da cuenta Si usted tiene sed Y solamente empieza A tomar bebidas gaseosas Para calmar su sed Se da cuenta De la consecuencia Al principio Oh querido Que bueno Pero si solamente Eso toma El cuerpo no está diseñado Para eso Si De repente Un mes Dos meses Pero hermano Eso tiene efecto Ah no Tengo hambre Y solo Tal vez Esas cosas Esas pequeñitas cosas Tal vez Un simple yogur Por ahí Con esos preservantes Y todas esas cositas Y puede parecer Algo bonito Pero después Va a haber consecuencias Porque el cuerpo Está diseñado Por Dios Para lo que Dios Creó Debe entender Esas cosas De vez en cuando Puede tomarse algo Pero no pues Hermano Que usted Que usted Continuamente Eso No va a tener Buen futuro Por eso Uno debe entender Por la palabra De Dios Mirar Lo que viene En camino Lo que realmente Nos conviene Entonces Inclinado Vuestro oído Venid a mí O sea Dios está buscando Ven compra No estés pobre Ay No tengo dinero Pues ven sin dinero ¿Dónde? Venid a mí Inclinado Vuestro oído Venid a mí Oí Vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno Las misericordias Firmen de David Ahora observe Observe el interés De Dios Que vuestra alma viva Que vuestra alma disfrute Que vuestra alma Se deleite Que vuestra alma Se alimente Hermano Que Dios nada más El alma Y de lo natural Que El verdadero éxito En lo natural Empieza en el alma Primero Porque dijo Jesús Busca el reino De Dios Y su justicia Las demás cosas Serán añadidas Serán añadidas ¿Usted qué cree? Que le va a ir mal A un verdadero cristiano Que cambie la palabra Yo sea serio con ello Sincero con ello Pase la situación Que pase Imposible que le vaya mal He sido joven He sido joven Dijo el rey David He envejecido Nunca he visto justo De su desamparado Ni su descendencia Que mentiré pan Aleluya El verdadero éxito Lo mejor Para cada persona ¿Qué es? Buscar La relación De él Con Dios En la espera De su alma Primero Con la palabra De Dios Primero Las demás cosas Definitivamente Sucederán Aleluya Esa es la verdad De la promesa De la palabra De Dios ¿Sí? Por eso dice Venid a mí Ah que Dios Nada mal Es que Dios Nada mal Le importa el alma Y no sabe Que tengo que apagar La luz No sabe Que tengo que apagar Esto Y no sabe Que tengo que apagar Lo otro Y lo otro Si sabe Por eso nos dice Cómo solucionar eso Si lo sabe Si no que no estamos Acostumbrados A ese entendimiento ¿Sí? No estamos acostumbrados Queremos lo mejor Porque tengo necesidad De esto Y tengo necesidad De lo otro Y tengo necesidad De lo otro A él sabe más Que nosotros ¿Sí? Pero cuáles No es que Si yo la palabra Si seguro Que le hemos prestado Atención Pero atentamente Seamos sinceros Porque cuando usted Le presta atentamente Oye Atentamente Ve usted Minuciosamente Entonces Vivirá vuestra alma Y haré como nosotros Pacto eterno La misericordia firme De David ¿Qué es eso? El reino El milenio Aleluya ¿Qué promesas? ¿Qué desafío? En esa hora Esa es la actitud Esas son las cosas En las que La persona debe entrar Por eso mire Dice aquí Yo lo di por testigo A los pueblos Por jefe Por maestro A las naciones A David Tipificando a Cristo Eres el real David Entonces dice Ve El pacto eterno Está conectado Con la misericordia firme Es a David Lo cual es por Cristo Él es Testigo a los pueblos Y por jefe Y por maestro De las naciones Cristo Entonces cuando uno Opera así Cuando uno Decide Entrar a ese pacto Que es por Cristo A esa misericordia Que viene por Cristo ¿Sí? Entonces Mire la condición En la que entra cada persona El versículo 5 Dice He aquí Llamar a esa gente Que no conociste Y gentes que no te conocieron Correrán a ti Pero por causa Por causa de dinero Por causa de las cosas naturales ¿Se da cuenta que? Sí, claro Cuando uno Tiene dinero Mucha gente va a ir Tal vez por empleo Va a ir por tantas cosas Pero se da cuenta Que el objetivo final A donde Dios Quiere mover a su gente Es que la gente Venga a ti ¿Por qué? Por causa de Jehová Tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado ¿Qué quiere hacer Dios De cada creyente? Dios quiere hacerlos Una fuente Una realidad Donde aquel Que tiene hambre Por Dios Pueda ser ayudado Aquel que tiene sed Por Dios Puede ser ayudado Desde ahí Dios La real Se da cuenta Que multimillonarios Ellos pueden ayudar A cambiar ese pueblo Pueden poner una empresa Pueden poner Super tiendas Pueden poner Super granjas Pueden poner Una super agricultura ¿Hay trabajo entonces? Entonces se hacen Buenas carreteras Entonces hay bastante comercio Entonces hay negocio Entonces hay gente Entonces puede poner Su restaurante Entonces puede vender Su jugo Puede vender tantas cosas Porque hay Gente moviéndose Uno con recursos Puede cambiar Esas condiciones Dios está llamando A cada creyente A ser un multimillonario En la esfera Del bien para el alma Dios dice Eso quiero hacer de ti En esa hora Donde hay un deseo Donde hay hambre Donde hay sed En esa hora Ven a mí Dice Yo quiero hacer de ti Quiero Quiero centrarte ahí En ese pacto firme De David Quiero hacer de ti Uno Que Empezarás a llamar Gente que nunca Conociste Gente que no te conocieron Correrán a ti Pero no vienen ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vienen? Por eso uno tiene que examinar Tengo amigos Tengo hermanos ¿Por qué los tengo? ¿Si? Porque yo nunca Les descubro Sus cositas Erradas ¿Algo? ¿Si? Tengo que saber ¿Por qué? Pero dice aquí Es por causa De Jehová Tu Dios Es santo De Israel Que te ha honrado Esta es la realidad A la que Dios Quiere colocar A cada persona Dios En esa hora Quiere hacerte Cada creyente Así como en lo natural Se da cuenta Que la gente Solamente fue enfocado Dios quiere bendecirte Dios quiere hacer de ti Un empresario Dios quiere hacer de ti Un hombre de negocios Dios quiere hacer de ti Un gran líder Dios quiere hacer de ti Un gran hombre de Dios Un gran predicador Un gran esto Solo en la esfera De este mundo Solo en la esfera visible Pero la realidad El real sermón de eso es Dios quiere hacer de ti ¿Cierto? Un gran empresario Pero de la esfera De fe, virtud, ciencia De plaza, paciencia De amor a Dios Amor fraternal ¿Si? De fruto del Espíritu Pero como A seis mil años Después de la caída Como hemos sido gentiles Vivimos en el Ya dijo el profeta En el occidente La chusma del oeste ¿Si? Paganos, gentiles Politeístas Nunca hemos tenido Un profeta ¿Si? Nunca los gentiles Tuvieron un profeta Pablo fue enviado A los gentiles Allá dos mil años atrás Y si, se acabó Son los reformadores Que tuvieron Parte, parte, parte De la palabra de Dios Entonces Está embotado El entendimiento En cuanto A cuál realmente Es lo mejor Que hay que buscar Se requiere creyentes Parados en la Firme Firmes en la palabra Dios Y en la declaración De Jesucristo Busca el reino De Dios Y justicia Las demás cosas Serán añadidas Eso debe tomar lugar En su corazón Usted debe entrar A esa certeza Si usted Se llena De esta realidad ¿Dónde? Usted sea una fuente Por la cual gente Vine a ti Porque Dios Lo ha honrado ¿Dónde está La riqueza suya? En su alma Puedes ver El versículo 3 Dice Inclinad vuestro oído Y venid a mí Oíd vivirá vuestra alma Un alma viva Y cuando Y cuando Eso ocurre Un alma que disfruta Un alma como Ese creyente De Salmos 1 Entonces haré Con nosotros Pacto eterno La misericordia Es firme de David Entonces llamarás A gente que no conociste Gente que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová Tu Dios El Santo de Israel Que te ha honrado Dice Y eso no es siempre Eso será un tiempo Por eso Buscad a Jehová Buscad a Jehová Mientras puede ser hallado Llamadle entre tanto Que está cercano Dios quiere hacer Esa realidad Con cada uno de sus hijos Entonces dice Trabajar Aprovechar Mientras Ese tiempo Ese mover de Dios Está disponible Porque será una obra Corta y rápida No va a ser siempre Si se cuenta Avanzamos un poco Y eso sucede ¿Por qué no más? ¿Por qué detenerse? Observe Cómo es que La persona Tiene estas cosas Tiene estas cosas La persona nunca quiere Establecerse O operar En aquello Que sabe que hay peligro Siempre está buscando El bien Solo que Falta de entendimiento De cómo Hallarlo Mire En el mensaje Guarda ¿Qué de la noche? Vamos a mirar estas cosas Guarda ¿Qué de la noche? Oh hermano Usted debe salir libre De la esfera Del mundo de Lot Porque mira Mira lo que pasó Ah Miren este mensaje Guarda ¿Qué de la noche? El párrafo 47 Párrafo 47 De este mensaje Vamos a dar tiempo Que lo busquen Para Cada uno pueda Leerlo Aleluya Aleluya Ya lo tienen ¿No es cierto? Párrafo 47 Del mensaje Guarda Que de la noche Dice No edifiquen Sus esperanzas En las cosas De este mundo Observe No edifiquen Sus esperanzas En las cosas De este mundo Podemos tener Cualquier cosa Podemos tener Una casa Puede tener Un carro Puede tener Un negocio Puede tener Un sueldo Pero no se confíe En eso No se sacie Con eso Que no se contente Con eso Que no sea Su máxima ambición Esa Que la sed Y el deseo De buscar lo mejor Hermano Para usted Es hacerlo De usted Uno como Pablo Uno como Isaías Uno como Jeremías Uno como aquellos De los cuales El mundo No era digno De verdad Ese es el plan De Dios Entonces dice Aquí el mensaje Estamos en el párrafo 47 No edifiquen Sus esperanzas En las cosas De este mundo Aparte Sus mentes De eso Si el problema Es en la mente Solamente buscando En lo natural Y es bueno Que usted lo busque En lo natural Pero recuerde De esa manera Lo hace cualquiera Ah 60 22 de julio De 1960 Guarda que de la noche 22 de julio De 1960 El párrafo 47 No edifiquen No edifiquen Sus esperanzas En las cosas De este mundo Aparte Sus mentes De eso De solo decir Bueno creo que Le daré vuelta Una página nueva Yo no iré A la iglesia No No hagan ustedes Eso Nazcan de nuevo No importa Lo que suceda O cuantos amigos Ustedes pierdan Lo que su vecino Diga al respecto Bueno dice Todos ellos De todo modo Van a hablar Van a decir algo Todos los que quieran Vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerán persecución Así que No preste ninguna atención A eso Solo Siga adelante Y diga Dios dame el Espíritu Santo Bajo tus condiciones De la manera Que tú quieras Que yo lo tenga Derrámalo sobre mí Dame fe Yo quiero fe Yo quiero creer En la sanidad divina Yo quiero creer En el poder de Dios Y Él lo hará Buscando enfocar La prioridad En nuestro corazón De nuestra relación Con Dios Las demás cosas Definitivamente Serán añadidas Pero dice La táctica de Satanás Solamente enfocar En las cosas naturales En las cosas de este mundo Y decisiones En la esfera natural Pero mire aquí El párrafo 48 Observe lo que Va a decir acá Hace algún tiempo Allí en Londres Inglaterra Yo estaba Con un soldadito inglés Y Él me llevaba A todas partes Mostrándome Las diferentes cosas Y lugares De interés turístico Ah hermano Branca Mega Le va a hacer conocer por acá Mira esto es así Y empezó a moverlo El profeta allá En Inglaterra Entonces me llevaba Y dice Mientras estuvimos ahí De visita Y luego cuando fuimos A unos ciertos terrenos Yo nunca lo olvidaré Esto dice Nunca lo olvidaré En Inglaterra En Inglaterra Dicen las islas británicas Cada pedacito De terreno Es utilizado Es muy caro Allá Cada partecita No hay terreno libre Si Es muy costoso Entonces dice En Inglaterra Cada pedacito de terreno Es bien Es utilizado Casi dice Con casas Su población Es muy grande Dice Dije ¿Por qué la gente No edifica casas aquí? Porque están Amontonados Por todos lados Y ya no hay Ningún espacio ¿Y este semejante espacio? ¿Y por qué no lo usan acá? ¿Por qué nadie vive acá? ¿Por qué nadie ¿Qué es? No se ve algo turístico Algo que sea ¿Por qué no lo usan? Y yo dije Señor ¿Por qué la gente No edifica casas aquí? Él dijo Reverendo Branham Nadie edificaría Una casa en ese terreno Pero si está disponible Es buen terreno ¿Y por qué nadie Edificaría una casa En ese terreno? No hermano Nadie edificaría Una casa en ese terreno Y yo dije ¿Por qué? Bueno Él dijo Hace como unos 200 años Ellos tuvieron Una gran plaga En este país De fiebre negra Dijo La gente moría Como moscas Y ellos Los acarreaban En carretas cargadas Y regresaban Para recoger El resto Y regresaban Y ellos Ni siquiera Tenían tiempo Para enterrarlos Ellos solo Los ponían En este valle Tenían una ceremonia Y los cubrían Y continuó Y continuó Y continuó Al grado Que llegaron A miles Los que fueron Puestos en ese valle Y enterrados Y enterrados ahí Aquí Dijo Todos ellos Fueron cubiertos Sus cuerpos No existen Pero la fiebre Fue tan grande Él dijo Y no hay un inglés Que edificaría Una casa En los terrenos En donde En un tiempo Estuvo Esa cosa ¿Por qué Semejantes Áreas De terrenos ¿Por qué Nadie lo usa? 200 años atrás Hubo una peste La gente Moría Y moría Y moría Y todo Todo lo pusieron En ese valle Grande Terminó La fiebre Terminó La peste Y todo Por el estilo Pero nadie Quiere acercarse Ahí Nadie Quiere edificar Ahí ¿Por qué? Hay un cierto temor Nadie quiere Edificar su casa Donde Puede correr Un peligro Quieren Un lugar Mejor ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Cómo es la persona Sin Cristo? No, no, no Ahí no Entonces dice El profeta Escucha esto Yo pensé Si Ustedes son Muy cuidadosos En donde ponen Su morada Terrenal Pero cuando se trata De la salvación Ustedes edifican Su casa Sobre cualquier Clase de credo O cualquier cosa Observe Cómo es la persona Claro Busca lo mejor Lo mejor En lo natural En lo natural Pero hay una plaga Y hay algo A lo que estamos ciegos Así como he habido Plagas en lo natural Más Más lo ha habido En lo espiritual Ha habido Plagas para la fe Ha habido Grandes epidemias Grandes cosas De muerte ¿Si? Y hay terrenos Hay terrenos En lo natural Es un terreno En lo espiritual Son unciones Son unciones Que la Biblia Lo describe La historia Los Relata Y cuando uno Y cuando uno Entra a esa unción Va a operar Lo mismo Que ya operó La persona Que tuvo esa unción Así sea Dos mil años atrás Tres mil años atrás Mil años atrás Más peligroso Más peligroso Que colocar su casa En ese terreno Que había gente Que murió Y fueron Entrados ahí Por la peste Por esa fiebre Es entrar A ese terreno Donde operaba Atalía Es entrar A esas acciones Donde operaba Jezabel Es entrar A esas acciones Donde operaba Atán Es más que peste Porque esa peste De ella Mataba el cuerpo Pero esa Mató su alma Esa los movió Al lago de fuego Al infierno Terminarán En el lago de fuego Se da cuenta Como la persona Dice no es cuidadoso Para su alma Empieza a edificar Su fe En credos Que la historia Y la Biblia Ya registra Que está Contaminada Esa tierra Y se le dan plaga La gente En el mundo De la fe No busca Lo mejor No busca Lo mejor Para su alma Esa es la desgracia Cuando Dios Cuando Dios Nos insta A buscar lo mejor Él nos está Instando hacia La esfera De nuestra alma Y cuando nosotros Debemos ser muy cuidadosos Para no entrar Y establecer Nuestra morada En el mundo De Atalía En el mundo De Jezabel En el mundo De Datán En el mundo De Corea En el mundo De Nicolaísmo En el mundo De Malamismo En el mundo De la odisea La edad tibia En el mundo De un cristianismo Más o menos Regular Tibio En el mundo De Saúl Tiene la primogenitura Pero no la ama Esas son plagas Más mortales Que el otro Puede contaminar Puede contaminar En lo natural Puede matarlo En lo natural Y la gente No quiere ni acercarse Cuando ve peligro Para lo natural Satanás Ha logrado Solo enfocar Enfocar La atención De la gente A la esfera natural Y entonces Uno ve No, no, no No cruzo la pista Hay peligro Puedo accidentarme En lo natural Pero se arriesgan A comer secretos Y doctrinas De hombres Que es peor Que un accidente En lo espiritual La gente Cuando ve Cosas en lo natural Se pone a llorar Ve desgracias Se pone triste Y todo por el estilo Y dice Oren, clamen ¿Por qué? Fulano está Hay gente Que está sufriendo Por allá Hay gente Que está muriendo Por allá Hay prohibición Para el cristianismo Por allá Pero cuántos Clamamos Cuántos Clamamos Para una realidad De salud En la esfera De la relación Con Dios Cuánto nos desespera Cuánto nos interesa Ver al pueblo De Dios Libre Libre De la plaga De tibieza Libre Libre De esa plaga De mundanalidad Libre De debilidad En su relación Con Dios Libre Del conformismo Libre De la tradición Cuánto En nuestro corazón Golpea Esa carga Ese deseo De no ver Los prisioneros Al pueblo De Dios No llevarían Ahí a su familia No edificarían Su casa Ahí para su familia Para sus hijos Para su hogar Donde saben Que ya La gente murió Donde saben Que había una plaga Porque nosotros Empezamos a operar Con acciones Que sabemos Que fue una plaga Y que Dios Decretó Que no debe continuar Porque no deberían Buscar ser tan saludables Asegurarnos Y establecernos En un lugar Donde no hay evidencia Que ha sido Un lugar de plaga Establecernos En ese mundo De Jesús En el mundo De la iglesia apostólica En el mundo De José Aleluya Ahí debemos Establecer Nuestra morada En ese mundo De Josías En ese mundo De Daniel Pero no nos interesa Vemos la gente Y estamos Mirando como Lot Como Lot Miramos solamente Vemos Ay al hermano Le falta zapatos Ay al hermano Le falta esto Le falta lo otro Pero cuando miramos Como Abraham Miraba Cuando miramos La esfera La esfera del alma De la gente Por eso Dios dice Yo haré de ti Yo haré de ti Alguien Que cuando la gente Este hambrienta Sedienta Necesitada De Dios Puede hallar Una realidad En ti Dios en esta hora Dice quiero Socios Si como dijo Pablo Somos colaboradores Somos gente Que trabaja Para él Mire como se presentó Pablo Y regresamos Ahí Primera de Corintios Capítulo 3 De Primera de Corintios Dice así De manera que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como carrales Como niños en Cristo Os voy a beber leche Y no vianda Porque aún no sois Capaces No erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolos No sois carnales Nada malo tiene Para un pensador humano Con sabiduría humana Pero Pablo miraba el peligro Para la esfera de su alma Donde su confianza Estaba siendo enfocada Ahora en hombres Pablo sabía Nunca el hombre Fue creado Para que su confianza Sea en hombres Y liderado él Por hombres Dios creó al ser humano Para liderazgo de Dios Sobre él Acaso no sois carnales Entonces dice el versículo 5 Que pues es Pablo Pregunta Que pues es Pablo Escuchita cosas Cuando nosotros vemos hermano Que la gente Oh Están tan impresionados De un predicador Tan impresionados Ve usted Del hombre De su iglesia De su religión Y no de la palabra De Dios Y no le duele El corazón a usted Usted tiene que examinar Si Cristo está en usted El sentir de él ¿Cómo cree que él ve? Él no solamente está mirando Si la gente tiene Su buena vida En lo natural Él está mirando La condición del alma Y si el sentir Que está en Cristo La vida que está en Cristo Está en nosotros Estaremos enfocando En la misma realidad De la persona Como Pablo Cuando Pablo vio Que la gente Estaba debiando Y a poner su confianza En hombres Dijo eso es carnalidad Y empezó a cortar Esos espíritus Porque no quería ver Que ellos estén en desgracia Que ellos estén Desagradando a Dios Él anhelaba Que el pueblo Sea libre De cualquier ataque Del infierno Que no entren a terrenos Donde hay plaga Donde hay muerte Busca lo mejor ¿Qué es? Busquemos entender Las cosas que son muerte Que son peligrosas Que son enfermedad En la esfera del alma Cuando usted ve Una persona Que está enfermo En lo natural Tal vez Está retrociéndose Por ahí Y usted va ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y hace algo Pero cuando vemos Que la gente Está retrociéndose En la esfera de su alma Cólicos sobrenaturales Parálisis sobrenaturales Amnesias Y todas esas cosas Que le están pasando Indiferentes Pasamos Yo también hermano Aquí tienes Una camisa Aquí tienes De repente Algo Para que vayas A comer una comida Algo Esa no es La necesidad Real de él Entonces Dios dijo Vendrá gente Así ¿Anhela usted eso? Esa es la propuesta De Dios Y el deseo De Dios Y la determinación De Dios De hacerlo a usted Un creyente Donde la gente Puede hallar en usted Lo que buscan De Dios Que no puedan Que no puedan hallar Un Absalón Que puedan hallar Un David Que les pone En comunión Y en armonía Con la palabra De Dios Esa es la propuesta De Dios Para cada creyente Esa es la propuesta De Dios Y eso es lo mejor Que nos conviene Es la realidad Que debemos operar Pero hay mucha ceguera Mucha ceguera Igual que Lot Enfocados Solo en lo natural Ceguera Para lo que Dios ve Para el mundo de Dios Para el mundo del alma Si Cuando pudiéramos ver Tal vez La condición De un niño Y tal vez siendo Por ahí golpeado Y todo por el estilo Usted protestaría Usted tal vez diría Ya ¿Qué pasa con ese niño? Pero cuando vemos El abuso Contra la esfera Del alma Contra la esfera De la fe De diablos Sobrenaturales Cuando vemos Gente prisionera Gente que no puede vencer Gente que no puede animarse Gente que no puede Tener la valentía Para caminar Gente que no se atreve A creer Y a desear Y a decidir Dios haz conmigo Lo que has dicho Que gente venga a mí Por tu palabra Gente que se sienta Nada más Como Piénselo Muchos hemos salido Acostumbrados a eso Y no nos liberamos De esa condición De solamente ser Miembros de iglesia Pero esa no es la propuesta De Dios La propuesta de Dios Dice quiero hacer De ti uno Que gente venga a ti Por causa de que Dios Te ha honrado Que gente venga a ti Por causa de Dios Aleluya Ese es el plan Entonces encontramos Hermano Todas esas cosas Acaso Mire Dice que Que pues es Pablo Y que es Apolos ¿Se da cuenta? Servidores por medio De los cuales habéis creído Solo somos servidores Esto es lo que Dios Está buscando Esto es lo que Dios Anhela Hacerlo a usted Un servidor A cada uno Un servidor Usted sabe Una jovencita De su mundo De jóvenes No va a venir a hablar Con un hombre Pues su mundo Pero Dios quiere servirlo Desde el mundo Donde sabe Que hay una joven De su edad Si lo entiende Un adulto Tal vez 40 50 años No va a venir a hablar Con un adolescente De 14, 15 años No lo va a entender Mira te voy a contar Mis problemas Para él no son problemas Ni existe ese mundo Pero es diferente Cada uno En la que edad Que estamos Dios quiere usarnos En favor de su pueblo El éxito De cada creyente Y lo mejor Para cada creyente Es disponernos Para hacer el bien Del pueblo de Dios Ahí está Lo que nos conviene Porque la relación Con Dios En el corazón De aquella Que alcanzó redención Era Tu pueblo Mi pueblo Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo No debemos detenernos Y trabajar Hasta que esa realidad Tome lugar en nuestro corazón ¿Y sabe por qué? Por ese pueblo Cuando usted se va por ahí Si tiene hijos Si es soltero No hay problema Se va solo Piensa en usted Nada más Pero cuando entra matrimonio Ya piensa en la esposa Pero cuando entra hijos Ya piensa en los hijos Si tal vez usted ya no tiene Hambre Pero usted sabe Que en casa Alguien necesita eso Empieza a comprar cosas Que no es para usted Cosas de niños Que no es para usted Pero por causa de que hay Niños que lo necesitan Hay niñas que lo necesitan Si Porque son su familia En lo natural Así es Cuando usted empieza A recibir el Espíritu de Cristo Empieza a crecer tanto No solo por usted Porque usted entiende Mi familia Mi familia Mi pueblo Dios Tu pueblo Mi pueblo Necesitan Necesitan Ellos necesitan Tal vez en el mundo De fe En el mundo De virtud En el mundo De ciencia En el mundo De templanza En el mundo De paciencia En el mundo De ánimo En el mundo De goce En el mundo De dejar un buen Testimonio Hay necesidad La necesidad es grande O acaso Que como queremos Ver al pueblo Dios Y quien esperamos Que cambie Esa realidad Yo dice Yo quiero hacer De ti Uno Que la gente Venga a ti Gente que tal vez Nunca conociste Pero vengan a ti Por causa de que Dios Te ha honrado Quiero hacer eso Oh Dios hará una obra Final Pero como quiere hacerlo Con gente que esté Dispuesto a aceptar Esta realidad Aleluya Entonces dice aquí Que pues es Pablo Que es Apolos Servidores Por medio de los cuales Habéis creído Cierto Dice No lo entendían Pero por medio De los cuales Habéis creído Y eso Según a cada uno Le concedió al Señor Nos consiguió Una cierta capacidad Una cierta administración Para ayudarlos A ustedes Dice Entonces yo planteé Hice mi trabajo Apolos regó Cada uno hicimos un trabajo Dice Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Entonces ¿Cuál es el concepto Que deberían tener Dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Si no Dios Si se da cuenta Que esta realidad Y este entendimiento Casi se ha desaparecido Del mundo del cristianismo Toda la honra Se ha sacado De Dios Y se ha volcado A gente Que no hay Registro No hay autoridad Bíblica Para dar la honra Y Por eso Esas son enfermedades Son epidemias Estas son Una de las enfermedades Más terribles Que hay No parecen Pero son enfermedades Y vamos a mostrarlo Pablo lo declara Pablo dice Que los hace carnales Si Eso les hace carnales Los hace tan niños Miremos aquí Luego regresamos A terminar Lo que estábamos leyendo Pero Antes de eso Voy a leer El mensaje Imágenes de Cristo Imágenes de Cristo 25 de mayo 59 Imágenes de Cristo Párrafo 86 Párrafo 86 Aleluya Leemos entonces Párrafo 86 Ahora recuerde Solo es la persona Que está enferma La que necesita Atención La que está enferma Necesita atención Necesita servicio Solo el enfermo Es el que requiere Atención Y cuando usted Ve a un predicador Y no solo Y no tan solo Quiero limitarlo A los predicadores Una enfermedad Que no solamente Estén los predicadores Sino en cada uno Y eso necesita Atención Se da cuenta Que en el mundo natural Ah Hay gente que De primeros Hay enfermeras Hay doctores Hay unos que operan Si Hay unos que hacen Cirugías Hay otros que se especializan En el corazón Otros en la cabeza Neurólogos Y todo por el estilo Porque hay enfermos Pero eso nada más Es una imitación Del verdadero médico Y sus auxiliares Entonces dice Pero hay enfermedades Y no solamente dice Quiero limitarlo Al predicador También Con cada uno Si no a todos Los miembros De la iglesia No solo limitarlo A los predicadores Sino a todos Los miembros De la iglesia Que requieren Atención Y que dicen Cuando dicen Ellos requieren Atención Cuando están enfermos Cuando ellos dicen Yo soy alguien Dice Cuando alguien Dice Yo hermano Yo Listo dice Usted sabe que Está delirando Está tan enfermo En el mundo De la realidad Porque el mundo De Dios Es el mundo De la realidad Su cuerpo Estará sano Su alma Su fe Entonces esa cosa Está enfermo Está grave Observe Dice Cuando ellos dicen 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 Que dicen Yo soy alguien Recuerden Esa es una persona Espiritualmente Enferma ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que hay enfermedades? ¿Se da cuenta Que hay desgracias? ¿Hay epidemias? Así como en lo natural Tanta enfermedad Tanta desgracia Tanto accidente Así hay en la espera Espiritual Por eso decía Isaías 58 Yo quiero hacer de ti Un restaurador De por ti Yo quiero hacer de ti Uno Que cambia La condición terrible Del pueblo de Dios Entonces dice Cuando alguien dice Yo soy alguien Y recuerden Es una persona Espiritualmente enferma Y necesitan atención Necesitan la atención Del Espíritu de Dios Que les dé algo Que saque ese tipo De actitud Fuera de ellos Y les sane De sus egoísmos Y de sus Grandes ideas Y de sus Yo soy grande Y tú eres nada El Espíritu Santo Nos hace a todos Iguales Te da cuenta Dice el profeta Eso no solo es Un predicador Algunos La enfermedad Se vuelve tan crónica Que esos demonios Son tan descarados Que la gente Lo habla Y dice Aquí mando yo Aquí soy La máxima autoridad Ya Tan crónica La enfermedad Porque Los otros Lo tienen La actitud Tienen el síntoma Pero que ya lo declare Uno mismo Ya es Muy triste Pero ¿Cómo se manifiesta? Cuando alguien Yo soy grande Usted cree que lo Que lo ve a él Preocupado No, él ya es Alguien real Que ya Y es un bruto Maduro Usted le va a ver Contento con lo que Él es Satisfecho con lo que Él es ¿Sí? Como que él ya Ya no Ya es Ya no está Como Pablo Corriendo la carrera Ni pretendo Ni haberlo alcanzado Dijo Pablo Es más Dijo Estoy pendiente No vaya a ser Que yo Habiendo sido herado Para muchos Venga a ser eliminado Pero este personaje No Estoy listo Estoy listo Para irme en el rapto Ya Esos no son elementos Predicadores Gente Como usted lo ve Algunos días Son descarados Lo dicen Pero otros solamente Actúan Usted los puede ver hoy Los puede ver El próximo mes Los puede ver El próximo año Su actitud no ha cambiado Su nivel no ha crecido Su relación con Dios No avanzó No avanzó ¿Sí? ¿Qué es? Enfermedad ¿Acaso no encontramos En iglesia enferma? ¿Encontramos gente Que está en una rutina? Hermanos Eso no está bien Debe haber una carga En el corazón ¿Cómo? En lo natural Hay que aplicar inyecciones ¿Cuál es la inyección Que uno aplica En la vida cristiana? Uno elevándose Ese es un reproche Y es una inyección De repente Está todo contentísimo Ahí Nadie Nadie sube más alto Que yo Yo estoy En lo más alto Y uno dice Voy a aplicarle Una buena inyección Para curar Esa enfermedad ¿Ve? ¿Cómo? Empieza a volar más alto Y le dice ¡Ey! Uy si nadie puede subir Más alto ¿Ves? Y si quieres Y ya no lo veo ¿Dónde estará? Entonces eso va a provocar En él Dice un deseo De salir de esa condición Porque él entenderá Hay niveles más Un continuo crecer Dijo el profeta Provocará Como dijo Jesús Debe ser uno sal Para siempre estar provocando Más sed de Cristo Si la sal se desvanece Si ya no provoca Sed Será ahollada Será pisoteada Observe El Espíritu Santo No se hace a todos iguales Parajo 87 dice Demasiada enfermedad espiritual ¡Anemia! En lo natural Se llama anemia Cuando se da cuenta Que hay un virus Que atacó la sangre ¿Si? Entonces son pálidos Todo por el estilo Cuando usted ve a una persona Yo soy esto Yo soy lo otro Puede ser fuerte Puede ser tremendos brazos Levantar pesas Lo que sea Pero hermano Es un anémico espiritual Tiene anemia Tiene anemia ¿Se da cuenta? Por eso Pablo Cuando vio a la iglesia Buscando meterse En esas cosas Dijo esa es carnalidad Los está sacando de Cristo Los está volviendo Otra vez al mundo La anemia es la muerte ya Manifestándose Esa anemia ¿Sabe usted Lo que es anemia? Es alguien que no tiene sangre Si Y está completamente La sangre Casi Ha perdido Toda su Realidad Entonces dice Ve Caminan De manera rara Siempre están Como Están baleando Ya no tienen fuerza Y eso ocurre Cuando muchos De nuestros miembros De iglesia hoy Están anémicos Necesitan una transfusión De sangre del calvario Que les dará sangre real Rica Para hacerles caminar De manera De la manera De Dios A la antigua Y desechada Del Espíritu Santo Que les dará Una razón para vivir Les dará una confianza Les hará caminar A la imagen Del Señor De la imagen del Señor Gloria al Señor Entonces ¿Se da cuenta? Cuando vemos Esas cosas Caminando Vemos Pablo Lo cortó Pablo Lo condenó Que así Nosotros no debemos Acercarnos a esas cosas Hace mal Hace daño ¿Cómo ayudar a otros? Vamos a mostrarle Que la otra manera Que piensan Que no funciona Donde tiene que estar De por medio Siempre el hombre Vamos a ver Vamos a mostrar Que Dios hace Siempre las cosas Mejor que el hombre Siempre lo hizo Y siempre lo seguirá Haciendo No es historia Dios está dispuesto A ser presente Para nosotros Solo hay que aceptarlo Entonces el profeta Dice Decía aquí Cuando volvemos al mensaje Guarda que de la noche Entonces el profeta Decía Y yo pensé Ustedes son muy cuidadosos En cuanto Donde ponen Su morada terrenal Pero cuando Se llega a la salvación Ustedes edifican Su casa Sobre cualquier clase De credo O cualquier cosa ¿Por qué? Credo Es que está muerto Dice Ha estado muerto Hace mucho tiempo Todos sus credos Tienen forma de piedad Y negando el poder de ella ¿Por qué no edifican Ustedes sus esperanzas Sobre cosas eternas? Ellas nunca pasarán Edifíquela sobre Cristo La roca sólida En la que me paro Todos los otros terrenos Son arena movediza Edifíquele sobre la piedra viva No sobre algo Que está muerto Y ha sido repudiado Por Dios hace años Edifique su esperanza En algo En donde Dios Está viviendo ahora Uno vive En tanto complejo ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que mucha gente Piénselo en el mundo De la denominación Tropezaron Ve usted Cuando Dios mostró El verdadero profeta Pero se da cuenta Que no tropiezan Y escuchan predicadores Que se autoproclaman apóstoles Se autoproclaman profetas Se autoproclaman maestros Se autoproclaman Y descaradamente Estafan y roban Y dan falsas expectativas A la gente Eso no los hace Tropezar Pero aquí vino uno Que no se autoproclamó Pero las características De su ministerio Identifican como La promesa de Dios Para este día ¿Por cuánto? Cumplió las dos cosas Que estaban prometidas En la Biblia Malaquías 4 Restauraría Todas las cosas Y Apocalipsis 10 7 revelaría Los misterios ¿Pero qué es? Tropiezan con el verdadero Pero con los falsos No, se lo comen Tranquilamente Todo el mundo Ahora se autoproclaman Grandes profetas ¿Sí? Y que Dios Y esto y lo otro ¿Por qué? Enfermedad Ceguera Falta de entendimiento Para discernir Para detectar Espíritus ¿Qué es? Dios Mostrando Su propuesta Aquí lo que quiere hacer Con cada uno de nosotros Volvemos rápidamente A Isaías 55 Llamarás a gente Que no conociste Y gente Que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová Tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Ahora usted tiene que ser sincero Con esta escritura ¿Lo cree? ¿Lo desea? ¿Es su sed? ¿Es su sed eso? ¿Es su hambre eso? ¿Qué es sincero? Confróntese usted O dígale que no lo cree pues Dígale que no va a trabajar por ello No va a esperar ello Recuerde Abraham esperaba La promesa que Dios le había hecho a él Y Dios está mostrando La promesa para nosotros en los días Donde hay hambre Hay sed Hay necesidad Entonces vení y compras sin dinero ¿Por qué gastáis Tiempo, dinero Y esfuerzo En todo lo que No nutre En lo que no alimenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Cuándo Dios En este día Ha propuesto Lo que nosotros necesitamos? Y dice Cuando Dios dispone de eso Buscarle mientras puede ser hallado Y amarle entre tanto Que está cercano Deje limpio su camino Y los hombres iniquen sus pensamientos Y vuélvase Jehová El cual tendrá de él misericordia Y el Dios nuestro El cual será hambre en perdonar ¿Por qué? Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Vuestros caminos Dijo Jehová Es ahora La palabra de Dios Está en la esfera Más alta Debe ser claro Para cada uno de nosotros Tan tremendo Tan poderoso Que debemos confrontarnos Con ello Y aceptar la realidad Del plan de Dios Para con nosotros Hermanos La propuesta de Dios Por eso miramos aquí Rápidamente En el capítulo 58 En el capítulo 58 Nos damos cuenta Otra vez Estas cosas Que Dios nos está enfocando Nos está llamando Abre tus ojos Para ver La necesidad De mi pueblo Abre tus ojos Para ver La condición Del alma De la gente Abre tus ojos Para examinar Para examinar La salud De la fe La salud Del gozo Por la palabra de Dios Abre tus ojos Dios quiere No quiere un pueblo ciego Dios no quiere creyentes ciegos De la condición De la que Dios ve De cada uno de nosotros De la condición real Que es la esfera Del alma Cuando usted ve Una persona En lo natural Fallando en su relación Con Dios Eso simplemente Es la consecuencia De enfermedades Sobrenaturales Que vienen A la esfera Del alma Si Como cambiar Esa realidad Podemos señalar Que está errado Pero como sacarlo Como cambiar Esa realidad Es ahí Donde Queremos A ver si hay tiempo Un poquito Si vamos a Hablamos un poco Ayer esto Vamos nada más Un pequeño repaso Para mirar estas cosas Del capítulo 58 Clama voz en cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Anuncia a mi pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado ¿Cuál era el problema? Me buscáis cada día Y quieren saber mis caminos O sea no estaba mal ¿Se da cuenta? Ustedes pueden decir Si yo quiero conocer La palabra de Dios Si Y cada día No siquiera Miercoles, viernes, sábado Y domingo Cada día Todos los días Este es para un pueblo Que le busca todos los días Anúnciales su rebelión ¿Cuál es la rebelión Para esta gente? ¿Si? Quieren saber mis caminos Como gente Que hubiese hecho justicia Observen Hay un deseo De que nuestras acciones Vayan con la palabra de Dios Y gente que no hubiese dejado La ley de su Dios Me piden justos juicios Y quieren acercarse a Dios Porque ellos dicen Dicen ayunamos Y no hiciste caso Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido Son gente Que busca a Dios Pero no encuentra resultados Son gente que Que hace acciones Que supuestamente Van a darle resultados Con Dios Y no haya resultados Ayunamos No respondiste Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido Debo estudiar Estuve comer Y no pasa nada Observe Y eso es lo que debe vigilar usted Entonces dice aquí El día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos Vuestros trabajadores El día de vuestro ayuno Y todas las cosas Que ustedes hacen Para buscar a Dios Están buscando su propio gusto Nada más están buscando A Dios de una manera Sin mirar el pueblo El pueblo de Dios No está incluido Solamente vuestro propio gusto Es la desgracia más grande Por eso yo decía Buscad lo mejor ¿Cuál es lo mejor? No es caminar como ellos Buscando vuestro propio gusto ¿Si? Eso no es lo mejor Entonces ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? Buscáis vuestro propio gusto ¿Y qué más? Y oprimís a todos Vuestros trabajadores Como veíamos ayer ¿Si? Ustedes ya no tengo trabajadores Yo soy empleado Recuerde Yo no estoy hablando De los trabajadores de acá ¿Si? Porque Porque Hermano ¿Qué? Trabajadores para ellos Trabajaban Nosotros damos cuenta Para la esfera de nuestra alma Muchos han trabajado Y el primero que trabajó Fue Jesús Jesús fue el primero Que trabajó para nosotros Luego trabajaron Los apóstoles Luego trabajaron Dos mil años Mucha gente Para que nos llegara El evangelio acá La biblia acá ¿Cómo sufrieron? ¿Cómo pagaron el precio? Muchos trabajaron Hoy día tenemos la biblia Porque mucha gente Trabajó A muchos les costó La vida cuidar La palabra de Dios Mantenerla viva La fe ¿Si? Y muchos han trabajado Para tener el mensaje Muchos han trabajado Para traducirlo Muchos trabajan Para tener cantos Para poder Y nosotros cantar Otros trabajan Para hacer música Otros trabajan Para tener las sillas O para tener el local limpio Están trabajando Para usted No para su cuerpo seguro Otros trabajan Para que haya transmisión Cada uno hace un trabajo Pero dice La actitud Con los que trabajan Es opresora Es malvada No se valora Ese trabajo Son malos No valoran A sus trabajadores ¿Cuánto usted valora? El compañerismo Porque muchos trabajan Para compañerismo Muchos trabajan Para tener Para que haya una atmósfera Para que haya un testimonio Muchos trabajan Para que la palabra de Dios Tenga escena Son trabajadores Para usted Solamente Que eso lo verá Por la Biblia El opresor No yo no soy opresor Antes que le doy trabajo Antes que le doy comida Antes que si no fuera Por mi no viviera No soy opresor Dice Si Entra Entra esa tiranía En aquellos que oprimían Gente en lo natural Usted como calificaría A esos opresores En lo natural Que los hacen trabajar Y trabajar Y ellos Pero Dios Dice Denúncial a mi pueblo Diles Aquellos que me están buscando Aquellos que todos los días Se reúnen Aquellos que todos los días Quieren conocer mi palabra Son opresores Con sus trabajadores ¿Qué cree? ¿Qué cree que satisface? ¿Qué cree que es la recompensa? ¿Qué cree que es el salario De un predicador? ¿Sí? ¿Que te dé un plato de comida Algo? No Si él Si es realmente sincero Con lo que predica ¿Cuál será El mejor pago? Ver creyentes Que logran Unir su vida A Jesucristo Unir su vida A la palabra de Dios Pero cuando él ve Lo contrario ¿Sí? Es un trabajo ¿Ve usted que se hace Para opresores? Dice Dile a mi pueblo Me buscan y todo Pero Hay una buscando Su propio gusto Solamente piensan en ellos Y luego Oprimen a sus trabajadores Cada uno Debe moverse De esa manera Tal vez esta reunión No podía tomar lugar ¿Se da cuenta Cuántos han trabajado Para esta reunión? ¿Se da cuenta Cuando tomamos la vida ¿Cuántos han trabajado Para que la Biblia Este aquí? ¿Se da cuenta Para que sepamos Que Jesucristo Pagó el precio Y los siete sellos Han sido abiertos? ¿Cuántos han trabajado Para eso? Trabajadores para nosotros Trabajadores para nuestra fe Trabajadores para nuestra alma Queremos Ya no están muchos de ellos Queremos ¿Cuál será nuestra actitud? Con respecto a eso Buscar lo mejor No ser un tirano Con ellos que trabajaron Ser agradecido Con esos que trabajaron ¿No decía el profeta? Cuando yo miro las edades Cuando yo miro estos dos mil años Veo que muchos de mis hermanos Sufrieron tanto Me querré ir yo Dijo en un lecho de rosas Cuando otros naufragaron Por mares tormentosos Fueron masacrados Torturados Asesinados ¿Me querré ir yo En un lecho de rosas? Dios dijo Déjame entrar en batalla Déjame llevar cicatrices de guerra Déjame luchar por la fe Déjame tomar esa realidad En la que operaron Aquellos verdaderos creyentes Sinceridad En la espera Desde donde Dios ve Esto no es el real mundo Lot ya vivió en este mundo Mire donde terminó Solamente si buscaba lo mejor Pero solamente en la espera De este mundo Pero creyente debe ser sincero Y buscar lo mejor Para su alma A ver solamente buscamos lo mejor Porque acá me tratan bien Acá tengo amigos Hemos crecido juntos Esta ha sido mi iglesia Y este es mi predicador Y todo por el estilo Y traicionamos nuestra propia alma Nunca nos conmemitamos Con hombres Es su alma Y el alma del pueblo de Dios Si Y luego dice aquí Para contiendas y debates Ayunáis Y para herir con el puño Inicuamente Que es Busca de ayuno Busca de buscar Pero para contiendas Para debates Para mostrar Este está mal Este está mal Este está mal El espíritu errado Siempre señalará Como dijo Jesús La viga Pero él no muestra La salida Dios siempre pone las dos cosas Esto está mal Y así debe ser Si Por eso uno debe examinar Su realidad Entonces dice No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Sea oída en lo alto Si no hagan Para que vuestra voz Sea oída Si Para que seáis tomados En serio Para que sea considerada De valor Vuestra vida De valor Lo que ustedes hablan Se da cuenta Se da cuenta Que la influencia Viene de Dios Entonces dice ¿Está en el ayuno Que yo escogí Que de día El hombre aplica Su alma Y que incline Su cabeza Como junco Y que haga Cama de silicio Y de ceniza Y amaréis Ahí estoy uno Y de agradable A Jehová ¿Acaso yo escogí Dice estas cosas Que solo en lo natural Nada más Estén Aleluya Gloria a su Señor Y todo en lo natural Se requiere Que seamos sinceros Con todo lo que hacemos No halagamos una rutina No es solo Ay un cordero Voy a llevar Dios detestaba eso Lo detestaba Y lo detesta hoy Usted dice Voy a cantar Examine bien Lo que va a cantar Confróntese Con esas verdades Que va a cantar Y si no lo tiene En su corazón No lo haga hermano No lo haga Porque le da asco A Dios Le dio asco allá Lo da asco aquí Cada cosa que le hacemos Con tradición Ay voy a hacer música Porque tengo que ser No hay músicos Ah voy a ir a culto Porque ya es hora de culto ¿Se da cuenta? Una realidad más sublime En la que debemos entrar Aleluya Entonces Dice el versículo 6 ¿Eso es agradable a Jehová? Dice No es más bien El ayuno que yo escogí ¿Cuál es? Lo que yo escogí El ayuno O la consagración A Dios O la forma De buscar a Dios ¿Qué es? Que desatar Las ligaduras De impiedad Escogí que seas uno Que libera gente Su cuerpo ¿Cómo voy a liberar Si ni me doy cuenta Que se dan presos o no? ¿Qué entiende hermano? ¿Cuánta gente Está atada en su fe? Está atada en sus actitudes Yo quiero decir que ustedes Ustedes sean Los que desatan Ligaduras De impiedad Que trabajen Para sacar la impiedad Fuera de escena Para ellos Tienen que operar Con ciertas escrituras En su corazón ¿Qué más? Dice Lo que yo quiero verles Esta es la forma De trabajar De ayunar De consagrarse Para Dios Porque el ayuno Tiene que ver Con abstinencia Y abstener De tantas cosas Para ser un instrumento Contra la iniquidad Para liberar gente ¿Para qué más? Para soltar Las cargas De opresión Hay mucha gente Que está oprimida ¿Nos interesa Ser esa clase De libertadores? Y dejar ir libres A los quebrantados ¿Cuánto nos interesa eso? Ah hermano Esto no se puede Personificar Este es el mismo Sentir de Cristo Por su pueblo El Espíritu Santo El sello de Dios Es el que hace esto Cuando la gente habla Hay que tener la vida Esta es la vida pues Esta es la vida ¿Cómo cree que va A sacar la iniquidad? ¿Cómo cree que va A sacar la iniquidad? Hay una solo Que le va a llevar A esa realidad La palabra de Dios Primero tiene que sacarlo De uno por mano Si no va a estar No robes Pero tú lo haces Si es que no me mires A mí Tú mira al Señor No mientas Pero como tú mientes No es que a mí No me mires Mira al Señor Esa no son la clase De gente que va a sacar Nada ¿Se da cuenta Que en el mundo Es igualito? Oye hijo Tú nunca fumes ¿Cómo tú fumas? Ah sí Es que yo lo hago Pero tú no Funciona Eso no funciona Ve el mundo que tenemos Entonces dice Dejar ir libre A los quebrantados Que rompáis Toto yugo Oh cuánto nos interesa Trabajar en la esfera Que abrir nuestros ojos Abrir nuestros ojos A la condición Del alma De los creyentes ¿Cuánto nos interesa? Ver Muchos están En impiedad Otros están Ve Con cargas de opresión Otros están presos Quebrantados Ahí Torturados Y otros están Atados Inyugados Con cosas cerradas ¿Por qué? El diablo les convence Es que tú eres joven No puedes Es que tú eres Adolescente Es que tú eres niño Es que tú eres niña Es que tú eres Del campo Es que tú eres de la ciudad Por eso no Puedes Es que en la ciudad Hay más demonios Si fueras en el campo Ahí pudieras ¿Sí? Y así pensamientos Pero Dios quiere hermano Trabajar con gente Y hacerlos volar tan alto Para que creyentes Van a entender Que el cristianismo No es historia Solamente Es realidad presente ¿Le interesa? ¿Le interesa hacer La propaganda De Jesucristo De lo sobrenatural Que toma lugar En su pueblo? Eso libertará Eso libertará Porque sabe Al escucharlo Sabrán Que usted No está fanfarroneando Al verlo sabrán Aquí no hay un fanfarrón Ahí no viene Un fanfarrón Ahí no viene Uno que dice Que lo intenta Ahí viene uno Que no acepta Un no Por respuesta Ahí viene uno Que cada batalla Que lo empieza Lo termina Ahí viene uno Que para él No hay retirada Ahí viene uno Que es un verdadero Soldado valiente Con el real ungido Que es la palabra De Dios Dios dice Eso quiero hacer Quiero hacer de ti Eso Gente que venga a ti Por eso Pero ¿Le interesa? Eso es lo mejor Que debe buscar Eso es lo mejor Para usted Eso es lo mejor Para cada creyente Pero usted debe Buscarlo Debe anhelarlo Debe desearlo Tal vez nos queda Poco tiempo Así sea dos semanas Así sea un mes Aproveche ese tiempo Que le queda No queremos pasar Al otro lado Pude haber vivido mejor Pude haber hecho más Pude haber hecho lo otro No, no, no Que llegue al otro lado Hice Lo más que estaba A mi alcance Este es un tiempo Donde debemos despertar A esta realidad Si Entonces Que rompa Es todo yugo No es que partas Tu pan con el hambriento Eso es lo que yo escogí Dice Lo que el hombre escoge Pero aquí está Dice lo que yo escogí Yo escogí para ti Dios escogió Lo mejor para usted Ay Dios Que cargas Que me ha puesto Es lo mejor Para usted Porque para que cree Que Dios le va a dar El Espíritu Santo Solo para hacerlo Sentir bien Tiene un propósito Vida eterna Es Una vida en servicio Es la vida Que se manifestó En Jesucristo Como la encontró A la samaritana Lo dejó ahí Como la encontró A María Magdalena Como la encontró A Pedro Como la encontró A usted a Nathanael Como la encontró A todos Se da cuenta Se da cuenta Como trabajó Con ellos Hasta que los puso En Hechos 2 En vida eterna Ahora dice Yo quiero hacer eso De ti Escogí esto Para ti No dejó la iglesia Para que sean Sus testigos Dijo creerán Por la palabra De ellos En San Juan 17 Testigos fieles Tal como en Génesis 2 Todo árbol que Dios Creó Era bueno Su fruto Para comer Es el plan de Dios Es el huerto de Dios Oh hermano Esas cosas Y esos recursos Porque Dios Lo pide Porque así Usted está diseñado Para operar eso Usted está diseñado Para operar En las cosas Y va a tomar lugar No estamos hablando Algo Ah debiéramos ser esto Pero cuando será Está escrito Y lo que está escrito Dios es la revelación De lo que realmente somos Aleluya Dios no es Un poeta solamente Dios es un poeta Que habla Uy te voy a llevar Un viaje a las estrellas Ve a los planetas Y te voy a regalar Una estrella No no es un poeta Que habla cosas bonitas Dios habla la verdad Y nos propone la verdad Aleluya Esa es la Biblia Por eso cuando vemos hermanos Yo no creo Que nos junten Cada reunión Solo por juntarnos Vamos a ir siendo enfocados En estas verdades Que hoy estamos siendo enfocados Y estas cosas Van a despertar Las cosas que ya están Dentro de ustedes Realidades que han tomado Que tomarán lugar En el corazón del creyente Que ya tomaron lugar En los tipos Se da cuenta Como despertó Ruth A tener un interés A ver A ver la necesidad De Noemí A ver la condición De Noemí Al dar su vida Para ayudar a Noemí Todos sus planes Eso lo llevó A redención Como entendió Y como amó Al Dios Que le habló a Noemí Porque a muchos A ella le habló Para nadie tenía valor Hay mucha gente Ahí afuera Muchos están contentos Con tanta cosa Pero habrá una Ruth Que le interesará La verdad Del Dios verdadero Y del pueblo verdadero Entonces Todo el pueblo Conoció que era Mujer virtuosa Ese es el pueblo Que entra a redención Entonces No es que parta Su pan con el hambriento Y a los pobres Errantes albergues En casa Si A veces la casa Solo para nosotros A veces se alcanza En lo natural Si Pero en espiritual Puede ser muy grande Su casa Que cuando veas Al desnudo lo cubras Y no te escondas De tu hermano Ah no, no Ya viene el hermano No hay que darle No hay que invitarlo No estoy Se da cuenta Que en lo espiritual Uno Más bien se esconde Se esconde Y no quiere trabajar Por ser una ayuda No quiere trabajar Por esa realidad Es La peor desgracia No poner en nuestro corazón El pueblo de Dios Lo mejor Es Estas cosas Ahí está lo que a usted Le conviene Así estamos diseñados En el mundo natural Cada uno busca Lo mejor Y no lo hayan Porque lo buscan De la manera equivocada Algunos si hayan dinero Algunos hayan esto Algunos hayan lo otro Algunos hayan fama Pero no es lo mejor Si Porque lo mejor Dios empieza a mostrarnos Como es lo mejor Entonces Cuando busques eso Dice El versículo 8 Entonces nacerá tu luz Como el alma Esto dice Que haces por otros Te beneficia a ti Nacerá tu luz Como el alma Tu salvación Se dejará ver pronto Si E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria de Jehová Será tu ruta de guardia Entonces dijo Ven y compra Sin dinero Sin precio No es dinero No es economía natural Y porque puedes comprar No tengo dinero Porque Dios Es aquel Que tiene los recursos Y está dispuesto A compartirlo Pero hazlo Dice haz esto Este es el camino Este es el camino A lo mejor Para ti ¿Quién es lo mejor Para ti? Pon Mucho interés Abre los ojos A la necesidad Del pueblo de Dios Trabaja por ello Entonces La realidad será para ti ¿Se da cuenta? Por eso Por eso es glorioso Cuando usted Muévanse por compañerismo Ayude Clame por cada Por el pueblo de Dios Crezca tanto Eso bendice Al pueblo de Dios Eso ayuda Consagrese al Señor Hermano Este es el día Donde se necesita Gente fiel Gente consagrada Gente valiente Por las cosas de Dios Esta es la hora Donde se necesita Una vez más La manifestación De esos terrenos gloriosos Donde se paró José Donde se paró Daniel Donde se paró Josías Donde se paró Elías Jeremías Isaías Jesús Pablo El hermano Branjan Esta es la hora Donde se requiere Cristianos muy saludables Fieles Firmes Con visión Con entendimiento Con realidad Esta disponible Pero hay un camino Hacia eso Puedes venir y comprar Si no es dinero No es precio Es una vida en servicio Aleluya Es una vida Haciendo una bendición Crezca tanto Dele tanto Avancar en el Señor De una manera sabia Si Busque tanto En la palabra de Dios Aquello que va a sacar Fuera de escena El diablo Y va Libertar El pueblo de Dios Va a poner en acción En escena Los hijos de Dios Entonces Cuando hagas eso Entonces Dice en Bucarás Versículo 9 Y te oirá Jehová Clamarás Y diré El diré A mí aquí Ah Señor ¿Por qué no me escuchas? No eres una vida Puesta en servicio No te interesa Mi pueblo No te interesa Mis prisioneros No te interesa Mi pueblo Que muchos están Quebrantados Muchos están Inyugados En algo errado No te interesa Mi gente ¿Qué planes Tiene usted? Usted tiene que ser sincero ¿Qué planes tiene Para los niños? ¿Cómo los quiere ver? Nunca ni los consideró En su pensamiento Solo yo 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 Dijo Me sirven Me buscan Día y de noche Todos los días Pero solo por su propio gusto Pero no tienen A mi pueblo En su corazón No piensan En que ejemplo Dar a los niños No piensan Que no tienen deseos No planifican ¿Cómo mañana? ¿Qué va a ser de esos niños? ¿Cómo quieren verlo? No tienen una visión clara No tienen una visión clara Para los jóvenes No tienen una visión clara Para el éxito Para la gloria Y la honra Del nombre de Jesucristo Para el éxito De la palabra de Dios ¿Qué desea? ¿Cómo quiere ver? ¿Cómo quiere ver la música? ¿Cómo quiere ver los cantos Al Señor? ¿Qué clase de músicos Quiere ver? ¿Qué clase de cantantes Quiere ver? ¿Y qué hace por ello? Dios nos ha dado la opción Dios nos ha dado la opción De lo mejor Pero No es dinero No es precio ¿Se da cuenta? Que está en el corazón Del creyente Esas cosas Por eso cuando se viene En el mundo De la denominación Y se le dice Oh Tienes problemas Quieres prosperar Quieres que te vaya Bien tu negocio A ver levanta tus manos Tú que tienes un negocio Y no funciona Pero que ahora puede irte bien ¿Cuánto levanta la mano? Y la gente levanta su mano Y le dicen El camino es Que traigas una gran ofrenda Es el camino Y la gente está dispuesta A pagarlo ¿Sabe por qué? Porque ningún demonio Luchará contra eso Porque es falso Y dicen eso Y la gente se engaña Sí, solucionó Mi negocio Y me fue bien Testifica Sí, vendí carro Vendí esto Testifica Pero ¿Cuál es el gran bien? Cuando en el corazón Del creyente Está Dios y su pueblo ¡Aleluya! Cuando el corazón Y la determinación Del creyente Es Dios y su pueblo Mi relación con Dios Es la actitud mía Para su pueblo El respeto para su pueblo El amor para su pueblo Las acciones para su pueblo Entonces da cuenta Que la gente despierta Cuando le dicen Este, este ¿Necesitas esto? ¿Necesitas esto? Y la gente responde ¿Quieres esto? Sí, este es el camino Hermano, ¿por qué? Porque hay un hambre Hay una sed Suelta ahí afuera Dios creó Dios soltó esas cosas El diablo lo distorsiona Pero si eso funciona Ya funcionará aquí Solamente que será Un lenguaje desconocido Porque es diferente Primero nada más Queremos pensar Que lo que nos conviene Es lo que nuestros ojos Nos dicen Y nuestras manos palpan Nuestros oídos Pueden oír Pero hay algo más grande Que nos conviene Hay algo más sublime Que nos conviene Y Dios está dispuesto A trabajar con nosotros Entonces allá Dice ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren? Lo mismo es acá Pero no va a decir Ven con tu dinero Ni nada por el estilo Tenga planes Tenga carga en su corazón Como Pablo Subo como mujer Con dolor de parto Dijo por ver Cristo en la gente Cristo en cada Hijo de Dios Engendrado No quiero ver Cristianos débiles ¿Cuántos jóvenes Todavía haciendo las cosas? ¿Cuánta gente Entrando en rutina Entrando en tradición? No viendo claro La condición de su alma ¿Cuál es el camino? Interésese en el pueblo De Dios En la relación con Dios Examine Y busque la palabra De Dios Ser experto en aquello Que libera Que quebranta yugos Que que hace pedazos Funciones cerradas Libera a la gente De todas esas cosas Entonces Invocarás Y te oirá Clamarás Y dirá El ama aquí Si quitares de medio De ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Por eso Jesús decía El que mira Dijo La paja del ojo Del hermano Porque él tiene una viga Porque así no es la cosa Porque así no es la cosa Así no ayuda usted a nadie Solamente mirando Donde esté el error Ahí no ayuda a nadie Así no es en el mundo de Dios Cuando usted está interesado En mirar el error Porque quiere sacárselo Porque quiere la salida Jesús enseñó eso Pero dijo Cuando solamente ves la paja Porque en ti está la viga Jesús enseñó esas cosas Porque él nos ha creado Para nunca dejar Las cosas cerradas en escena Cuando él tuvo Génesis 1 Tuvo la tierra Y todos saben caos Él no lo dejó Él no solo señaló Mira lo horrible Que ha hecho el diablo Ni lo habló Lo horrible Que ha hecho el diablo Dijo mira lo que voy a hacer yo Si Y dijo Dios Sea la luz Igual El diablo hace cosas Pero se merece la honra El respeto La gloria Y la propaganda No señor Por eso hay mucha gente Que hacen tremenda propaganda Al diablo Encuentran una foto De por ahí De homosexuales Casándonos Lo publican Dicen mira Mira los días de Sodoma Están haciendo publicidad El diablo los está usando Para hacerle propaganda A Satanás Y yo Que tengo que publicar eso Que tengo que hacerle propaganda Que lo hagan otros Uno tiene que saber Que hacer propaganda Se da cuenta Entonces Si dijeras El día será no Y si dieres tu pan al hambriento Y saciades el alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Dios dice Dios Esto es tu glorioso Esto será tu gloriosa realidad Una gloriosa realidad Sobrenatural Para la persona Si hicieres esto ¿Qué era? La relación de usted Con su pueblo Dios nos trae Para ese objetivo Vamos a mirar Vamos a avanzar rápidamente Por la hora Decía Si tienes tu pan al hambriento Y saciades el alma afligida El alma En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Que tremenda promesa Entonces Jehová Te pastorará siempre ¿Se da cuenta? A quien dice Jehová es mi pastor El ala me faltará Pero ni les importa El pueblo de Dios Entonces dice Jehová te pastorará Entonces bajo condición ¿Se da cuenta? Y en las sequías Se cierra tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como el huerto De riego Y como manantial De aguas Cuyagua Nunca faltan Entonces los tuyos Tu familia Tu pueblo Tu gente Edificarán Las ruinas antiguas ¿Qué serán? Traerán de regreso La vida cristiana De la iglesia apostólica Es el mensaje Nuestro Por eso cuando leemos 58 No estamos tomando Profecías Que son para otro día Son dirigidas Para este día Es un día De restauración El traerá de regreso Las ruinas antiguas Levantarlo Sacar Como Israel Regresó Después de las siete décadas Para sacar fuera de escena Las ruinas Que Babilonia había Traído a escena Entonces dice Serás un verdadero Entrarás a ser parte De ese pueblo Que edificará Las ruinas antiguas Los cimientos De generación Y generación Levantarás Tantas generaciones Han pasado Ahora vas a levantarlo Y serás llamado Reparador de portillos Restaurador de calzada Para habitar Oh hermano Si Podemos ver Todas esas verdades De la palabra de Dios Siendo desenvuelta Siendo enfocadas Para cada uno de nosotros Nos conviene Mirar estas cosas Estamos sobre la hora Vamos a Mirar aquí En 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 Vamos a Vamos a Vamos a Parar Y el Culto Por cuanto ya Estamos sobre la hora Dice el versículo Trece Si le trajeres Del día de reposo Tu pie ¿No? De no traspasarlo Esa es la palabra De Dios O el Espíritu Santo De hacer Escucha De hacer tu voluntad En mi día Santo Si en esta hora Nosotros Si lográramos Nosotros Entrar Entrar a que nuestro Anhelo Nuestro deseo Sea la voluntad De Dios No nuestra voluntad Porque la nuestra Es egoísta Egocentrista Si Solamente Pensamos en nosotros Mismos Pero si hicieras eso Dice De hacer tu voluntad En mi día Y lo llamar Es delicia Y lograrás Deleitarte En el Espíritu Santo Que es su palabra Salmos 1 Y lo llamar Es delicia Lo llamar Es santo Y glorioso De Jehová Y lo venerares ¿Se da cuenta? Como debemos Nosotros recibir Y ver la vida Cristiana Y la propuesta De Dios No como una carga ¿Se da cuenta Como la gente Oh Cuantos quieren A ver Quien da mil dólares Y la gente va No van llorando No van Por el engaño Por algo sustituto Por algo que no es real ¿Cómo cree que cada creyente Va a confrontarse Con estas verdades Y va a hacer De la palabra de Dios Su delicia Y va a llamar La vida cristiana Santa Gozo Alegría Sublime Lo va a tener respeto Si lo venerares Si respetaras Si te consideraras Gran privilegiado De ser parte De esta clase De pueblo Que vemos Moviéndose por la palabra De Dios Pero muchas veces Significa nada Para nosotros El compañerismo Que nos ha dado Dios La palabra Que Dios nos ha dado Es un gran error Hay cosas Que deben tomar lugar En nuestro corazón En nuestro entendimiento De como conducirnos Para que tome lugar Lo que Dios dice Si lo llamara Delicia Santo, glorioso De Jehová Y lo venerares No andando En tus propios En tus propios Caminos Ni buscando Tu voluntad Ni hablando Tus propias Palabras Hermano ¿De qué está hablando? Entonces ¿Qué voy a hablar? Pues si no voy a hablar De mis propias palabras Si no mi voluntad Mi deseo Entonces ¿qué? No se haya engaño En su boca Bajo la séptima trompeta La verdad Estaba en su boca La palabra Dios era protagonista Si lograras Trabajar eso Para que En vuestras reuniones No usted no diga Yo pienso A mí me parece Yo esto Si hiciera protagonista La verdad Si hiciera protagonista La palabra de Dios Entonces Entrará ese mundo De Salmos 1 Te deleitarás en Jehová Y yo te haré subir Sobre las alturas De la tierra Te daré a comer La heredad de Jacob Tu padre Porque la boca de Jehová La ha hablado Te levaré Te levaré tan alto Gente ¿Se da cuenta Quiere ser bendecida? Se le propone El denominacional Dice Sí Quiero prosperar Sí Quiero que Dios Arregle mi hogar Sí Quiero que resolver Mi matrimonio Quiero que Dios Bendiga a mis hijos Quiero que Dios Bendiga mi negocio Sí ¿Se da cuenta? Pero hermano La realidad En la que va a tomar Lugar estas cosas Es cuando el pueblo De Dios Su necesidad De su alma Su necesidad De la relación Con la palabra De Dios Asignada para su día Nos interesa Y usted Si Dios lo pide Porque para eso Lo ha creado Para eso Lo ha traído Este día Por eso Recibimos el mensaje De un mensajero Que Dios Lo alineó tanto Con su voluntad Que no nos trajo Sus ideas Nos trajo La palabra De Dios Por eso Que produce efectos Si lo hacemos protagonista Produce resultado Dios quiere hacer lo mismo Con cada uno De nosotros Entonces Dice Eso es lo que Te conviene Oh Oh hermano Piénselo Si leemos El versículo 14 Te deleitarás En Jehová Te haré subir Sobre las alturas De la tierra Sí Quieres ser grande Quieres ser poderoso Quieres ser Sí Te haré comer La heredad de Jacob Tu padre Porque la boca De Jehová Lo ha hablado Todo eso Pero Dios nos dice El verdadero camino Los predicadores Denominacionales Les engañan En el camino ¿Sabe por qué? Porque la condición Para eso Ellos la condicionan A la conveniencia De ellos Dicen El deseo de Dios Es que dé dinero ¿Por qué? Ellos están de por medio Pero en este caso Ve usted Eso es cuando alguien Cuando el hombre Se mete de por medio Oh hermano Es triste el final Pero en este caso Vemos la real condición Que Dios dice Mirad a mí Venir Escucharme Atentamente Escuchar mi voz Ese es el secreto Entonces Mira a Job Mira a Lot Lot buscaba lo mejor Pero ¿Se da cuenta? No entendía El día que vivía No entendía Las cosas que iban a pasar Habrán Así Y usted puede buscar Lo mejor Sin entendimiento Es triste Sin ver Es triste Pero Dios Rico en misericordia Puede abrirnos los ojos Cada día más Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Dios lo bendiga Vamos a Orar Para finalizar Esta reunión Cada uno Siga trabajando Con las verdades De la palabra de Dios Aleluya Y Si hay un mañana Esta realidad Está tomando lugar ¿Sabe por qué? Escucha estas cosas Estamos diseñados Para recibir estas verdades Estas verdades Van a animarnos Luego vamos a caminar ¿Se da cuenta cuando la gente? Oh Caminan Caminan animados Caminan motivados Porque encuentran Que ahí van a hallar lo mejor En el mundo religioso Que rechazó el mensaje Que rechazó la palabra de Dios ¿Cuánto más? Si caminaras Si lo llamaras Toda leite Si lo honraras Si lo veneraras Si estuvieras tan feliz Si supieras La gente camina así Cuando sabe que le conviene Le dice Hoy vamos a tal sitio Porque te van a entregar Las llaves de tu carro nuevo Que te has ganado Te van a dar lo que sea ¿Cómo cree que va? ¿Y es que no vamos a regresar? Que yo no tengo mucho tiempo Para perder Usted no va así Le dice Pero de repente Estás ocupado No, no, no ¿Tienes algún trabajo? No, para mañana Para mañana ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque entiende Que le conviene Es lo mismo Con las cosas de Dios Algún día Mañana No, no, no Ahora Oh hermano Va a tomar lugar Esas cosas Está tomando lugar Y tomará lugar Porque está escrito Dios lo requiere Dios lo requiere Es porque Hermano El diablo puede decir Cualquier cosa Pero el creador De nosotros es Dios El diseñador De nosotros es Dios Y es que inevitablemente Va a tomar lugar Estas cosas Está tomando lugar Y tomará lugar más ¿Se da cuenta? Eso va a ir tomando lugar En el corazón De cada creyente Un deseo ferviente De ayudar al pueblo de Dios Usted va a ver gente Moviéndose Con ese carga En su corazón Con ese deseo Con ese interés ¿Sabe por qué? Porque ellos saben Que eso es lo que les conviene En el mundo natural Pareciera carga ¿Qué me va a convenir Estar luchando por ellos Ni por mi familia? En el mundo natural No es lógico Pero en el mundo de Dios Eso es lo mejor Tu Dios, mi Dios Tu pueblo, mi pueblo Aleluya ¿Qué es? Buscad lo mejor Debe ser siempre aquello Con lo cual debemos movernos ¿Por qué te mueves tanto En la vida cristiana? ¿Por qué tanto en la palabra de Dios? Todo lo que hacemos Es buscando lo mejor Para cada hermano Para cada creyente ¿Queremos lo mejor? Busquémoslo Porque eso es nuestro deseo No vamos a decir Que allá Oh allá hermano Y acá no No señor Acá queremos ver esa realidad Ese gozo Esa alegría Esa felicidad De su relación con Dios Para cada uno de los hijos de Dios Dice que Dios le dé los recursos de su palabra Y trabaje con ello Vamos a orar Amado señor Jesús Agradecemos Mucho señor La oportunidad Que nos das cada día De Meditar Y enfatizar En verdades de tu palabra Que son nuestra necesidad Suplicamos señor En el nombre de Jesucristo Que Despertemos a esas verdades De que tu palabra No volverá vacía Señor Cumplirá su propósito Para la que lo envías Oh Dios ¿Cuánto has pagado Tú el precio Para que tu pueblo Vuelva a esa condición Para la cual lo has creado? Para que disfruten Señor De tus bondades De tu poder creador De tu decisión De compartir Tu gloria Tu amor Tu compañerismo Con tus hijos Con aquellos Señor Para eso ha sido creado Tu pueblo Dios todopoderoso Anhelamos Visualizamos Y déjanos Y ayúdanos Y enséñanos A trabajar por ellos Señor Oh Dios todopoderoso Sigue despertando Esas cosas en cada corazón Que cada uno camine Con ese entendimiento Con esa determinación En cada corazón Oh Padre Que iglesia Que pueblo más glorioso No como Lot Pero como Abraham Señor Aleluya No como soldado De Saúl Pero como soldado De David Señor Si Padre En el nombre De Jesucristo Señor Es nuestra súplica Para cada uno De tus hijos Donde estén Señor Nosotros que pudiéramos Hacer Pero verdades De tu palabra Así cambiarán Su vida Verdades de tu palabra Así transformarán Su entendimiento Entonces transformarán Su actitud Padre Oh y glorioso Que alguien camine Señor agradado De ti Ese que entendamos Que es la necesidad Más que nosotros Tal vez Estrechando sus manos O algo Es el entendimiento De tu palabra Verdades Señor Escritas y asignadas Para que vaya Y sea enfocada A los corazones De tus hijos Señor Esas verdades Así que confiamos Señor Que tu palabra Siga siendo enfocada De la manera Que liberación total Tome lugar En cada uno De tus hijos Señor Gracias por todo En el nombre De Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga Amén 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 Amén